Imperio del fútbol este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 976 Un pequeño club de un país insular del Mediterráneo Parte 2 Nada más empezar el partido, el Apoel se retiró con decisión a su propio campo, dejando a Elton Sol o al frente. Sin embargo, Levy descubrió que el Apoel no jugó de manera conservadora, no se limitó a quedarse en el área y no salir. Su estilo de juego es algo similar al del Liverpool, y ambos obtienen ventajas corriendo. La carrera activa de los jugadores del Apoel también afectó en gran medida la ruta de pase del Liverpool. Pero Levy fue muy paciente y pidió repetidamente a los jugadores del Liverpool que controlaran pacientemente el balón en la banda. ¿No puedes pasar el balón hacia adelante? No importa, solo controla el balón en la zona de defensa. Levy, que también empezó corriendo, sabe muy bien que correr incansablemente es un arma de doble filo. Puede darle al equipo más ventajas en el campo, pero también puede provocar el colapso físico del equipo. Al principio de la temporada, los peligros ocultos de este estilo de juego no eran evidentes, pero ¿qué hora es ahora? Es la segunda mitad de la temporada. El Liverpool está lleno de soldados heridos por problemas físicos, y Levy no cree que el Apoel no tenga problemas físicos. Incluso dije sin rodeos que no tuvieron ningún problema durante los 90 minutos y que aún faltaba la siguiente ronda. No hay absolutamente ninguna necesidad de que el Liverpool esté ansioso. Con el fútbol en los pies, el Liverpool también puede estar mucho más relajado. La primera mitad del juego ya terminó, pero el marcador sigue 0-0. A Levy no le preocupa la competencia, pero otros no lo creen así. Durante el intermedio, comentaristas e invitados de diversas estaciones de televisión expresaron sus opiniones. Apoel utilizó los métodos defensivos familiares del Liverpool para limitar la ofensiva del Liverpool. En ese momento, todavía pensaba que Levy debía estar muy enredado. Si la defensa del Apoel se rompe, me temo que en la liga también será utilizado por oponentes en el mismo método contra el Liverpool. Parece que Levy no tiene forma de romper este tipo de defensa. Otro invitado dijo, no creo que Levy no tenga forma de romper este tipo de defensa. Hay muchos buenos regateadores en Liverpool. Sin embargo, el problema es que Liverpool está lleno de soldados heridos y es fácil organizar a la gente para que se abra paso. ¿Qué pasa si se lesiona? Entonces Levy duda. Pero otros no lo ven así. No creo que el Liverpool subestima demasiado a la Poel. Si Levy no quiere que la segunda parte empeore, debe despertar a los jugadores en 15 minutos. Aunque cada uno tiene sus propias opiniones, en general, el comentarista todo el mundo piensa que el Liverpool es en desventaja en este juego. De hecho, si nos fijamos en los datos, todo el mundo sabe que el Liverpool tiene la ventaja, con una tasa de posesión de balón del 79%, cerca del 80%. En cuanto al número de remates, fueron 9 remates, mientras que la Poel solo realizó 2 remates y ninguno de ellos estuvo dentro del marco de la portería. Pero ¿por qué sucede esto? Porque todo el mundo piensa que el Liverpool es un gigante, por lo que debería ganarle fácilmente a la Poel. Este tipo de pensamiento es exactamente lo que Iván Jovanovi quiere que tengan los jugadores del Liverpool. Levy lo sabía muy bien, por eso, cuando regresó al descanso del entretiempo, no regañó a los jugadores del Liverpool como quería el invitado de televisión. Por el contrario, cuando los jugadores del Liverpool regresaron al vestuario, Levy elogió a sus discípulos. Chicos, aunque no marcamos en la primera mitad, su actuación fue muy buena. Continúen en la segunda mitad. Tengan paciencia, tengan paciencia, definitivamente ganaremos al final. Había algunos jugadores del Liverpool que estaban preocupados. Pero el equipo no hizo nada en el primer tiempo. Después de poder marcar un gol, temieron que el entrenador los regañara por jugar como una mierda cuando regresaran al vestuario. Inesperadamente, Levy no solo lo hizo. No los regañé, sino que también los elogié, lo que inmediatamente dejó a un lado la carga en el corazón de los jugadores. En los partidos de fútbol, la mentalidad es muy importante, especialmente cuando se juega contra equipos débiles. No puedes estar demasiado nervioso, de lo contrario las cosas a menudo empeorarán. En la segunda parte, el Liverpool siguió jugando a un ritmo lento. Al primer entrenador de la Poel al principio no le importó, sentado en el banquillo hablando y riendo con el segundo entrenador. El objetivo de la Poel en este juego es muy simple, mantener el empate y ganar, todo se basa en el empate. Si podemos dar un paso más a base de mantener el empate y robar un gol en Anfiel, mucho mejor. No importa si al final terminamos empatados con el Liverpool, porque es un gol visitante muy valioso. El tiempo de partido pasó poco a poco y en el minuto 50 Iván Jovanovich se adelantó al realizar un cambio, sustituyendo a un centrocampista falto de fuerza física. En el minuto 71, el entrenador de la Poel, Iván Jovanovich, volvió a realizar su segundo cambio. Esta vez Helio Pinto fue reemplazado y reemplazado por el delantero número 9 Solari. Antes de la llegada de Helton, Solari era el delantero número 1 del equipo y su número de goles estaba entre los 10 primeros en la clasificación del equipo. Sin embargo, cuando llegó Helton, no tuvo más remedio que convertirse en la segunda opción del técnico y, a menos que fuera una formación de dos delanteros, lo más probable es que se quedara en el banquillo. En el último minuto, el entrenador de la Poel, Iván Jovanovich, se sintió confundido por el Liverpool, pensó que tenía posibilidades de ganar un gol visitante, por lo que optó por luchar en los últimos 30 minutos del partido, el equipo pasó de 4 de mayo de 2001. Cambia al 4 de abril de 2002. Levy originalmente estaba pensando en jugar con 4 delanteros en los últimos 10 minutos del juego, aunque todavía queda una segunda ronda por jugar, pero puede resolver al oponente en la primera ronda, ¿por qué retrasar el juego a la segunda ronda? No esperaba que la Poel fuera más valiente de lo que pensaba y se atreviera a jugar con dos delanteros. Levy señaló decisivamente a sus discípulos, dejen de controlar pacientemente el balón y ataquen. Lucha con una bayoneta. Los jugadores de la Poel no sabían que se avecinaba el desastre y, aunque vieron al Liverpool fortalecer su ataque, no se dieron cuenta de lo que esto traería. Antes estaban acostumbrados al juego de ritmo lento del Liverpool, pero no esperaban que una vez que el Liverpool decidiera atacar, el ritmo del juego aumentaría inmediatamente a un nivel aterrador. Apoel no pudo adaptarse en absoluto a este tipo de ritmo de juego, y cuando perdió a un jugador en el medio campo, el control del medio campo no se debilitó de los 5, jugadores, originales a 4, jugadores, uno menos después de que los jugadores defendieran. El Liverpool puede utilizar más espacio ofensivo. Se jugaron una serie de ataques suaves. Aunque el Apoel siente estas amenazas, no sabe cómo solucionarlas, la competencia les presiona mucho, lo que también hace que los jugadores del Apoel empiecen a confundirse. Capítulo 977 Bloqueando entre los 4 primeros. En el minuto 76, Stefan Lichtensteiner de repente lanzó un ataque desde la zona de defensa y pasó un balón directo a los pies de Hazard. Esto inmediatamente tomó por sorpresa al Apoel, que estaba acostumbrado al ataque de pases cortos del Liverpool. El lateral pasó el balón al mediocampista, el mediocampista pasó el balón al mediocampista y el mediocampista pasó el balón al delantero. El centrocampista defensivo del Apoel, Nuno Moraes, no lo dudó y rápidamente subió para presionar por el balón. Se le ocurrió una buena idea. Cuando Hazard atrapó el balón, estiró el pie por detrás. Si no podía patear el balón, podía patear a alguien. El árbitro normalmente no sanciona tal falta. Pero no esperaba que Hazard no quisiera parar el balón en absoluto, en cuanto lo falló, el balón pasó y luego se dio la vuelta. Nuno Moraes fue tomado por sorpresa y le dieron una patada en el aire, lo que provocó que el hombre cayera. Hazard aceleró para alcanzar el balón y dribló el balón en diagonal hacia la vanga, el lateral Paul Cedices lo sintió y se acercó a defender. Hazard pisó su bicicleta dos veces seguidas, provocando que Paul Cedices perdiera su centro de gravedad, pero su verdadero propósito no era pasar, sino pasar el balón. Después de ver a Paul Cedices perder su centro de gravedad, Hazard pasó el balón con calma. Aunque Paul Cedices vio más allá de la intención de Hazard de pasar el balón, su centro de gravedad era inestable y no pudo bloquear de inmediato, ahora solo espera que sus compañeros en el área sean lo suficientemente fuertes como para destruir el balón. La idea de Paul Cedices era buena, pero la realidad era cruel. El pase de Hazard fue de gran calidad y encontró con precisión a Lewandowski en el centro. El supertirador polaco no lo soltó. Hazard se decepcionó e hizo un salto de manual a la cima para enviar el balón a la puerta. Aunque el portero del Apoel, Ciotis, atajó, el cabezazo de Lewandowski no solo fue potente, sino también cercano. ¿Qué papel juegan las manos de Ciotis además de atrapar el aire? Sin embargo, este no fue el final de la desgracia de Ciotis, sino el comienzo. Apenas cinco minutos después, el Apoel, que quedó atónito por el gol del Liverpool, no había tenido tiempo de recuperarse y el Liverpool marcó otro gol. En el minuto 81, Suárez tomó el balón de espaldas en el área penal y de repente hizo un paso profundo con el talón trasero, tomando a la Puel con la guardia baja. Al ver que el balón estaba a punto de salirse de la banda, en ese momento entró Felipe Luis y pegó con el centro con la izquierda directamente cerca de la línea de fondo. Hazard empujó con el pie derecho desde el área pequeña en el centro y anotó. El portero Ciotis, que hace unos días fue el héroe del atletismo griego, salvó dos tiros penales del Lyon FC en la tanda de penaltis, volvió a pasar a un segundo plano y sacó el balón de la portería deprimido. Bigfoot pateó el balón lejos. Sintió que esta pelota de fútbol le traía mala suerte, por lo que quería patearla y reemplazarla con otra pelota que pudiera traerle buena suerte. Lamentablemente, pasarse al fútbol no le trajo buena suerte. Después de encajar dos goles seguidos, el Apoel corrigió su mentalidad. Sabían que había una gran diferencia de fuerzas entre ellos y el Liverpool y defendieron honesta y plenamente. Pero a medida que pasaba el tiempo de juego, en el minuto 88, Apoel descubrió que el Liverpool no representaba una gran amenaza para ellos, además, el juego casi había terminado y estaban decididos a ganar al final del juego. Un intento en el momento adecuado. Lo mejor es vencer al Liverpool y conseguir un gol de visitante en Anfield, para que todavía haya suspenso sobre quién puede acceder a las semifinales de la Liga de Campeones. Al principio, cuando el Apoel defendía con todas sus fuerzas, al Liverpool no le resultó fácil atravesar su puerta. La formación de barriles de hierro es un problema reconocido en el fútbol mundial. Incluso si el Liverpool es mucho más fuerte que el Apoel, es imposible considerar la formación del barril de hierro como nada. Pero cuando los griegos atacaron, la situación fue inmediatamente diferente. En el minuto 89, Benatía cortó el balón, miró hacia adelante y buscó directamente al delantero con un gran puntapié. Tomás Muller alcanzó el balón a gran velocidad. Frente al lateral de la Apoel, Tomás Muller no se enfrentó al lateral de la Apoel. Distribuyó decisivamente el balón hacia el centro. Hizo una pared con azar y dribló. La pelota hacia la pared área restringida. Tomás Muller fingió un disparo y pasó el balón por el centro. Suárez, en el otro extremo, alcanzó el balón y le dio un ligero empujón. En ese momento, el portero Ciotti se estaba defendiendo a Tomás Muller cerca del poste de la portería en el lado derecho de la portería. Cuando vio a Tomás Muller pasar el balón, inmediatamente se movió y corrió hacia el lado izquierdo de la portería, pero ¿cómo pudo huir? ¿Qué pasa con el fútbol? Cuando vio a Suárez apuñalar no tuvo tiempo de ponerse en posición, al contrario, por estar demasiado asioso, le resbaló el pie y casi se cae al suelo, mucho menos atajó. Marcó sin ninguna sorpresa. Liverpool 3-0 a Poel. Después del gol, Suárez no olvidó quién le pasó el balón, corrió y abrazó a Tomás Muller, otros jugadores del Liverpool también corrieron a celebrar juntos. Levy también celebró al margen con un deslizamiento emocionado. El resultado 3-0 no es seguro si el rival es un equipo fuerte como el Real Madrid, el Barcelona o el Bayern de Múnich. Piense en la victoria del Ad Milan por 4-0 contra el Arsenal, y casi fue derrotado por el oponente. Fue derrotado por el Arsenal por 3-0 en el Emirates Stadium. Sin embargo, si el oponente es un equipo pequeño como el Apoel, entonces el Liverpool ya se ha asegurado el puesto de ascenso. Nadie cree que el Apoel pueda vencer al Liverpool 3-0, ni siquiera en su propia cancha. En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador del Apoel, Jovanovic, dijo impotente después del partido. Fuimos los mejores en los primeros 75 minutos del partido, pero los últimos 25 minutos fueron, es del Liverpool, merecen ganar. Cuando un periodista preguntó a Jovanovic si el Apoel todavía tenía posibilidades de avanzar, Jovanovic vaciló, bajó la cabeza y dijo. Aunque estoy muy seguro, quiero decir que podremos remontar cuando regresamos al GSP Stadium, pero, para ser honesto, ellos, Liverpool, ya han avanzado a la siguiente ronda. En la conferencia de prensa posterior al partido, Levy no dijo modestamente que debemos tener cuidado, Apoel todavía hay un posibilidad de ascenso. Este no es el estilo de Levy. Levy dijo directamente. El partido del Liverpool en la Liga de Campeones ha llegado a su fin. Deberíamos centrarnos más en la Liga. Obviamente, la segunda ronda del juego ha sido definida por Levy como entrenamiento. Capítulo 978 Capello Dimite De regreso a la Liga, el Liverpool recibirá la trigésima primera jornada de la Premier League. El Liverpool desafía al Newcastle United a domicilio. Muchos aficionados de la Premier League tienen la impresión de que el Newcastle United es un equipo de descenso, y efectivamente es así. El propietario del Newcastle United no es muy rico. Cuando el fútbol entre en la era del dinero, el Newcastle United inevitablemente pasará de un papel que podría competir con el Manchester United a un equipo de descenso. El Newcastle United descendió de la Premier League al Campeonato de Inglaterra incluso en 2009. Aunque el Newcastle United ascendió de nuevo del Campeonato de Inglaterra una temporada después, eso no cambió la identidad del Newcastle United como equipo de descenso. Sin embargo, en la nueva temporada, la actuación del Newcastle United es impactante. ¿Dónde está clasificado el Newcastle United ahora? Quinto en la Liga. Mucha gente puede pensar que estás bromeando, ¿estás seguro de que estás hablando de la clasificación de la Premier League? ¿No es la clasificación del Campeonato? Incluso el Newcastle United no solo ocupa el quinto lugar en la Liga, sino que incluso puede llegar al cuarto lugar en la Liga, porque la diferencia de puntos entre el Newcastle United y el Arsenal, cuarto clasificado, es de solo tres puntos. Un juego puede cambiar la diferencia de puntos en la clasificación. Algunas personas se preguntarán, ¿por qué el Newcastle United es tan fantástico de repente? La temporada pasada, era un equipo recién ascendido y un equipo de descenso, y ahora se ha convertido en un equipo que compite por los cuatro primeros. Hay muchas razones, como Carroll, a quien el Liverpool no compró y encontró su propio puesto en el Newcastle United. Además de la estrella Carroll, el Newcastle United también cuenta con estrellas poderosas como Benartha, Papis Cisse, Dembabá, Cavalle y Thornton. Sin embargo, la persona más reconocida es el entrenador en jefe del Newcastle United, Alain Pardew, quien es la figura clave para que los matpies alcanzaran el quinto lugar en la Liga, porque la mayoría de las estrellas mencionadas anteriormente fueron presentadas por Alain Pardew. Lo más importante es que Alain Pardew es británico y la posición del actual entrenador de la selección de Inglaterra, Capello, es inestable. Ya en el Mundial de Sudáfrica de ese año, hubo rumores en los medios de que Levy iba a asumir el cargo de entrenador de los Tres Leones, que al final aún que no se ha hecho realidad, no quita que el puesto de entrenador de Capello sea muy seguro. Por el contrario, muchos medios creen que, a menos que Capello pueda ganar la Copa de Europa este año, definitivamente dejará el puesto de entrenador de los Tres Leones. Entonces los medios de comunicación, que temían el caos en el mundo, comenzaron a especular de varias maneras. Levy era naturalmente uno de ellos, y Alain Pardew, que tuvo un buen desempeño, también se convirtió en uno de ellos, además del entrenador en jefe del Tottenham Hotspur, Old Relecker. Knap, son los tres entrenadores de fútbol reconocidos como los que tienen más probabilidades de ocupar el puesto de entrenador de los Tres Leones. Pero no hay una definición de quién tiene más probabilidades de convertirse en el entrenador de los Tres Leones, porque cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Por ejemplo, Levy, aunque tiene un historial impresionante, tuvo algunos problemas desagradables con los gigantes de las cuatro grandes ligas de la UEFA y la FIFA durante el día del partido nacional. El hecho de que Levy entrene a la selección de Inglaterra hará que la selección nacional sufra tanto. ¿Un resultado? ¿También se encontró, siendo el objetivo de la UEFA y la FIFA? Por supuesto, este tipo de orientación no puede ser demasiado obvia, pero es suficiente para causar dolor de cabeza. En ese momento, Levy y Alain Pardew se conocieron. Entonces todos los medios dijeron que esta era la batalla para decidir el puesto de entrenador de los Tres Leones. Suponiendo que Alain Pardew pueda llevar al Newcastle United más débil a derrotar al Newcastle United más fuerte en esta batalla concentrada, incluso si no hay necesidad de derrotar, aunque la derrota sea honorable, es suficiente para hacer que la gente piense que Alain Pardew no es peor. Que Levy en capacidad de entrenamiento. Su capacidad como entrenador no es mala y no tiene conflictos con la UEFA y la FIFA no es este un entrenador en jefe más adecuado que Levy. De hecho, a excepción de Levy, que no está interesado en el puesto de entrenador en jefe de Inglaterra, los entrenadores locales ingleses como Alain Pardew están muy interesados en este puesto. Lo primero es mejorar tus habilidades está al mismo nivel ser entrenador del Newcastle United que ser entrenador de Inglaterra. En segundo lugar, las conexiones. Cuando eres entrenador en jefe de Inglaterra, a menudo interactuarás con la alta dirección de la Asociación de Fútbol y los entrenadores en jefe de varios clubes. En tercer lugar, el salario es bastante alto. El salario anual de Capello es de 6 millones de libras. Capello fue entrenado anteriormente por el entrenador local McLaren, con un salario anual de 2,5 millones de libras. Teniendo en cuenta la inflación y otras consideraciones, Alain Pardew definitivamente puede obtener un salario anual de al menos 3 millones de libras. El salario anterior de Alain Pardew en el Newcastle United era muy pequeño, solo un millón de libras. La vida no es más que fama y riqueza, y ahora todavía tiene conexiones. ¿Qué razón tiene Alain Pardew para rechazar la tentación de ser el entrenador en jefe de los 3 leones? Hazlo, debes hacerlo. Mata a Bevy. El día antes del partido, surgió una noticia en la que nadie había pensado. Capello Dimite. Se dice que la causa de este incidente fue la controversia del brazalete de capitán de Terry. La asociación de fútbol despidió a Terry como capitán de la selección de Inglaterra debido a su supuesta discriminación racial en la liga. En este sentido, el entrenador de Inglaterra Capello se sintió conmovido. La autoridad estaba muy enojada por esto. Luego, las dos partes iniciaron negociaciones. Se dice que en la conversación de Capello con el presidente de la FA, Bernstein, y otros, la actitud de la FA fue extremadamente dura, e incluso sugirió que aceptarían la decisión de Terry o se irían, lo que hizo que el italiano perdiera la cara y decidió dimitir enojado. Después de que la FA anunció la renuncia de Capello, Capello también actualizó su eivo personal, pero sus palabras fueron muy breves, dejando solo las palabras me voy. Posteriormente, la asociación de fútbol también anunció que el entrenador del equipo juvenil de Inglaterra U21, Pearse, sucederá temporalmente a Capello como entrenador en jefe de la selección de Inglaterra. Sin embargo, Pierce seguirá ejerciendo como entrenador en jefe del equipo juvenil U21, y la asociación de fútbol también afirmó que buscará otro sucesor a largo plazo para Capello. No hay duda de que Pierce es solo un entrenador en jefe interino. Los entrenadores de varios clubes de la Premier League inevitablemente tendrán que tratar con la asociación de fútbol y también tienen sus propios canales de noticias. Alain Pardew recibió la noticia de que esta vez la alta dirección de la asociación de fútbol consideraba que era difícil tratar con los entrenadores extranjeros y sus resultados no eran muy buenos. En el Mundial de Sudáfrica 2010, Inglaterra perdió 1-4 ante su viejo enemigo Alemania. En ese momento, la asociación de fútbol encuentra a Levy y espera que asuma el puesto de entrenador de los tres leones. Pero eso no impide que el asunto afecte al presente. Por eso, la asociación de fútbol espera que esta vez un entrenador local asuma el cargo y se comunique mejor con la asociación de fútbol. Capello no dimitirá enojado. El funcionario de la FA que Alain Pardew conoce es más rápido que Alain Pardew. Aunque los altos mandos de la FA están descontentos con la mala relación de Levy con la UEFA y la FIFA, esperan ganar siempre campeonatos. Levy se convirtió en el entrenador en jefe. En este momento, si Alain Pardew lidera el Newcastle United, no hay duda de que la alta dirección de la asociación de fútbol le prestará más atención y considerará si es mejor dejar que Alain Pardew sea el entrenador en jefe. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 979 Ben Alfa Después de todo, el salario de Levy también es una gran carga. Capello ya ha ofrecido un salario anual de 6 millones de libras. Levy, un entrenador en jefe que una vez ganó 10 millones de libras en el Manchester City, incluso si reduce su salario adecuadamente para jugar para el país. Levy también debería valer al menos entre 7 y 8 millones de libras. Y el salario de Alain Pardew es mucho menor. No está en absoluto al mismo nivel que Levy. Además, también está el deseo de poder de Levy, como todos sabemos, Levy es un auténtico emperador en Liverpool, incluso en el Manchester City, también fue el emperador en los deportes. Lo mismo ocurre con Capello y Levy. Él también es una persona con un fuerte deseo de poder y no teme ofender a los demás. Cuando Capello entrenaba al Real Madrid, le gritaba a Ronaldo. No te arrepientas de tu obesidad. ¿Es vergonzoso? Naturalmente, la asociación de fútbol también experimentó profundamente la dureza de Capello y, naturalmente, le tenían algo de miedo a Levy. Si se le da la opción, no hay duda de que la FA prefiere tratar con un caballero humilde que con un rey fuerte. Por supuesto, Alain Pardew también tiene debilidades. Su mayor debilidad es que no tiene una brillante carrera como jugador ni la experiencia de entrenar a un club rico. Pero para el puesto de entrenador de los tres leones, Alain Pardew también luchó duro. En la conferencia de prensa previa al partido, los periodistas, naturalmente, no pudieron evitar hacer preguntas relacionadas con el entrenador de la selección de Inglaterra. Pero Alain Pardew también era muy inteligente y no respondió esta pregunta porque sabía que era una trampa. ¿Usted ha dicho que está interesado en el puesto de seleccionador de Inglaterra, que pensarán la dirección, los aficionados y los jugadores del Newcastle United? ¿Aún no ha terminado la temporada y estás pensando en cambiar de trabajo? Esto no es lo peor. Si el cambio de trabajo falla, será vergonzoso. Por tanto, Alain Pardew se negó a responder a la pregunta. Ahora soy el entrenador del Newcastle United. Me concentro en los partidos del Newcastle United. Me niego a responder preguntas que no tienen nada que ver con el Newcastle United. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre el Liverpool, Alain Pardew inmediatamente se puso nervioso. Ahora somos quintos en la liga, a solo 3 puntos del cuarto lugar. Creo que el Newcastle United definitivamente puede ingresar a la liga de campeones. No somos un equipo de descenso que solo necesita 40 puntos. Incluso si el que está frente a nosotros es Liverpool, también tenemos la capacidad de derrotar a nuestros oponentes. Liverpool tiene a Suárez y Lewandowski en primera línea, y Newcastle United también tiene a Demba Bay-Karrolli. El centrocampista del Liverpool tiene a Hazard, Gerrard y Pirlo, Newcastle United también tiene a Ben Arfa y Cavallo. El Liverpool tiene a Newer y Gary Cahill en la defensa, y el Newcastle United también tiene a Crowley Thornton en la defensa. No somos peores que el Liverpool. La competencia es en ST. Pauls. Estadio James Park, esta es nuestra ventaja pero es aún más presión. Hago un llamado a todos los fanáticos del Newcastle United para que vengan al Estadio ST. James Park a ver el partido. Esta no es una liga cualquiera, es una guerra para defender el Estadio ST. James Park. Casi la misma pregunta le hicieron a Levy. Por supuesto, también hay diferencias. Por ejemplo, aquellos reporteros que temían el caos en el mundo sacaron de contexto las palabras de Alain Pardew y se las contaron a Levy. Puede que estos reporteros no sean buenos en nada más, pero su capacidad para provocar problemas es definitivamente de primer nivel. Aunque conocía las intenciones de estos reporteros, el carácter de Levy no le permitía evitar luchar como una tortuga ante las provocaciones ajenas. ¿Tres leones? Por supuesto que estoy interesado, pero hay dos problemas aquí. Primero, el salario. No quiero unirme a la selección nacional y no recibir un salario que me iguale. Esto no es solo una cuestión de dinero. Es una especie de falta de respeto por mi capacidad personal. En segundo lugar, el problema del nuevo entrenador del Liverpool después de mi partida no es un problema fácil de resolver. Si este problema no se puede resolver, ¿cómo puedo estar seguro yo, el presidente del club Liverpool? ¿Entrenar a la selección de Inglaterra? Dijo eso, Alain Pardew. Creo que tiene razón, esto es realmente una guerra, una guerra sangrienta. Solo espero que Alain Pardew haga lo que dice, no. Sería como un un cobarde, encogido de miedo en el área de 30 metros frente a la puerta y temblando. En cambio, sería tan valiente como un caballero y atacaría a su oponente con una lanza. Levy no teme en absoluto una guerra de palabras, él teme que el oponente pelee con él formación de barriles. El juego se volvió aburrido y difícil. Alain Pardew no decepcionó a Levy. Hizo lo que dijo y no puso una formación de barril de hierro. Quería derrocar al Liverpool en casa. Se puede ver que el Newcastle United está bien preparado y sus jugadores están muy ilusionados. En comparación con ellos, el entusiasmo de los jugadores del Liverpool era obviamente mucho menor. El entusiasmo de la gente es limitado. No puedes estar emocionado hoy, mañana o pasado mañana, por lo que los jugadores también pueden estar en un estado de lentitud. En comparación con el Newcastle United, los jugadores del Liverpool tienen demasiados partidos y más partidos clave, lo que también dificulta que los jugadores del Liverpool se aseguren de estar en óptimas condiciones cuando se enfrenten al Newcastle United. El Newcastle United está mucho más concentrado, no se distrajo con la Copa Fan y con la Copa de la Liga esta temporada, pasó a la alineación suplente y fue eliminado temprano. En cuanto a la misión de guerra europea, no existe tal cosa. No fue fácil para el Newcastle United evitar el descenso la temporada pasada, y mucho menos la guerra europea. También hay una diferencia de mentalidad entre los dos equipos. El Newcastle United considera al Liverpool su archienemigo y para ellos este partido es la final de la Liga de Campeones. La visión del Liverpool sobre el Newcastle United es muy simple. Es un caballo oscuro en la Liga que necesita atención, pero no hay necesidad de prestar demasiada atención. Estas diferencias de estado y mentalidad hicieron que el Liverpool jugara de forma bastante pasiva. Finalmente, en el minuto 19, la pasividad del campo se transformó en gol. El gol lo marcó Ben Arfa, uno de los famosos cisnes franceses. Ben Alba. Vitoreó el comentarista. Lo aplaudió desde el fondo de su corazón, a pesar de que en realidad no era fanático de Ben Arfa, ni fanático del Newcastle United, pero sí era fanático del Manchester United. No vale la pena la emoción de los fanáticos del Manchester United al ver que el Liverpool, archirrival del Manchester United, se queda atrás. Es más, Liverpool y Manchester United están ahora luchando a muerte en la clasificación de la Liga. Si el Liverpool pierde este partido, será aún más feliz. Porque esto significa que cuando solo quedan 7 jornadas de Liga, el Liverpool estará a 6 puntos del Manchester United. Con esta diferencia de puntos se puede anunciar que el Liverpool se ha despedido del campeonato de Liga. ¿Es esto algo lo suficientemente emocionante para todos los aficionados del Manchester United? Incluso se puede decir que si el Manchester United no puede ganar el campeonato, los fanáticos del Manchester United pueden elegir al Liverpool o al Manchester City para ganar el campeonato. Preferirían que sus rivales en la misma ciudad ganen el campeonato antes que ver al bastardo de Levy llevar al Liverpool a ganar el campeonato. Campeonato. Ben Arfa es completamente un reflejo de su habilidad personal. Cuando De Jong le rompió la pierna de Ben Arfa, tuvo que descansar durante casi un año. En ese momento, mucha gente pensó que Ben Arfa podría convertirse en una estrella del fútbol debido a lesiones. Es una estrella fugaz. Sin embargo, en la nueva temporada, la contribución de Ben Arfa en la organización de pases y avances en el regate ha llevado al Newcastle United a ocupar el quinto lugar en la Liga esta temporada. Esta vez también es un gol típico de Ben Arfa. Tribuló a dos personas y marcó en el área. Continuando con su destacada actuación en la Liga. Ben Arfa y sus compañeros celebraron el gol. Capítulo 980 El momento que pone a prueba a los suplentes del Liverpool. La cámara de transmisión mostró al entrenador en jefe del Liverpool, Levy, pero Levy se mantuvo al margen con un rostro inexpresivo, lo que decepcionó al director, que esperaba ver la expresión furiosa de Levy. Levy sabía muy bien que no se podía culpar a los jugadores del Liverpool por no hacer lo mejor que podían por haber concedido el balón. Ben Arfa forzó un gran avance. En ese momento, Carroll y Dembaba estaban tirando y corriendo en el área de penalti. Como resultado, Carragher solo pudo desafiar a Ben Arfa. Sin embargo, Ben Arfa lo intimidó porque era mayor y dependía de la velocidad para comer. El vivo ángulo roto. Carragher no es el tipo de defensor que corre rápido sin el balón y gira rápidamente, sin mencionar que ahora es mayor y su condición física no es tan buena como antes, así que después de ser devorado vivo por Ben Arfa con su velocidad, ¿qué pasó? El siguiente. Ya no hay suspenso. Ben Arfa, que ahora está en buena forma, no tiene motivos para fallar este gol, y el Liverpool no pudo jugar con toda su fuerza en este partido. El Liverpool, que luchaba en la tercera línea, estaba bajo una gran presión. Levy tuve que hacer rotaciones y el equipo apareció en algunos lugares. Las lagunas son naturalmente normales. Lo más importante es que el tiempo aún es largo, solo han pasado 19 minutos de partido, el Liverpool tiene tiempo de sobra para igualar y luego adelantar al rival. La tranquilidad de Levy también se extendió a los jugadores del Liverpool en el campo de fútbol. Al principio, se sintieron infelices cuando el equipo fue reprimido, pero antes de que los jugadores del Liverpool lograran contraatacar, el Newcastle United los anotó primero, lo que inevitablemente se puso un poco nervioso. Muchos jugadores del Liverpool, especialmente los jóvenes, se volvieron para mirar al margen, queriendo ver qué instrucciones tenía Levy para cambiar las cosas. Lo que vieron no fue un tirano rugiente al margen, sino un modelo tranquilo con traje, que permaneció en silencio al margen, como si todo estuviera bajo su control. De hecho, en opinión de Levy, esta también es una oportunidad. Una oportunidad para poner a prueba a los sustitutos del Liverpool. Cuanto más atrás en la liga, más desgastador físicamente está el equipo. Por supuesto, quiere ser siempre el principal jugador en ganar, pero no hay duda de que es una idea poco realista. En este momento, la rotación es inevitable, e incluso la rotación a gran escala cuando sea necesaria, con solo uno o dos jugadores principales jugando, para que los jugadores principales puedan tener tiempo suficiente para descansar. Pero, ¿Levy se atreve a jugar con una alineación suplente completa de manera casual? Definitivamente no me atreveré. Ahora el Liverpool parece atacar en tres frentes, Liga, Liga de Campeones, Copa Fá, pero en realidad todos los frentes están muy nerviosos y un pequeño error puede provocar el colapso de la temporada del Liverpool. Por eso, en este momento, Levy necesita encontrar un sustituto que sea capaz de ser titular. Por esta razón, Levy también pidió al suplente Carragher, quien ha sido reducido a suplente, que sea titular en este juego. Levy espera que la experiencia de Carragher pueda ayudar al Liverpool a superar este difícil calendario, pero desde el punto de vista actual, el efecto no es muy bien. Pero Levy también tiene un refuerzo, y el delantero de hoy no está nada mal. Griezmann, Klose, Suárez, cualquiera de estos delanteros es un general que puede estar solo en el fútbol. Si la defensa es realmente mala, no importa. Ataca fuerte y mira quién puede marcar más goles. En este punto, Levy no le tiene miedo al Newcastle United en absoluto. Después de que el Newcastle United tomó la delantera, jugaron cada vez con más fluidez y parecían ver la esperanza de derrotar al campeón defensor Liverpool. Los aficionados del Newcastle United en las gradas también estaban muy emocionados y cantaron la canción del equipo para animar a los jugadores. Esta es la primera vez en muchos años que el equipo es tan bueno. Parece que el resurgimiento del Newcastle United está a la vuelta de la esquina. Los comentaristas de Ski Televisión también elogiaron la actuación de Ben Arza y dijeron que no pasará mucho tiempo antes de que la estrella francesa se quede en el Newcastle United. Porque el Newcastle United ya no puede ofrecer un escenario para satisfacer a Ben Arza. Ben Arza necesita un equipo que pueda jugar en la Liga de Campeones y un equipo que pueda ganar el campeonato. Ben Arza jugó con mucha emoción hoy, no solo él, sino que otros jugadores del Newcastle United también jugaron con mucha emoción. Y Ben Arza no solo puede ir por el medio y disparar. Lo que mejor se le da es pasar. De hecho, esto es lo más asombroso del Newcastle United de esta temporada. Tienen dos centrales potentes como Carroll y Demba va en la posición de central. Carrager ya no defiende a Ben Arza, pero también es muy difícil enfrentarse al fuerte Demba va. Tiene varios cabezazos. No hay nada que se pueda hacer antes de ser aplastado. Por el cuerpo de Demba va. Carrager ya no es el Carrager que solía ser. Es más, ni siquiera se ha sentado mucho en el banco esta temporada. Ahora de repente comienza y su estado de juego no es bueno. Gary Cahill, por otro lado, vio esta situación y no tuvo más remedio que acercarse para ayudar a defender. Sin embargo, esto no significa que la defensa del Liverpool haya mejorado. Gary Cahill ya ha subido para ayudar a defender a Demba va. ¿Quién defenderá a Carroll, quien originalmente era responsable de su defensa? Solo el lateral o el mediocampista pueden ayudar a defender. Pregunta. ¿Puede la altura de los laterales y mediocampistas soportar a Carroll? Es más, fueron a defender a Carroll. ¿Qué pasa con su propia zona defensiva? Como resultado, el problema de la defensa del Liverpool se agravó. Gary Cahill no se atrevió a ayudar a defender a Demba va. Sin embargo, si se lo dejaba solo, el Liverpool tarde o temprano sufriría otra gran derrota por parte de Carrager. Todo el equipo del Newcastle United está en muy buena forma hoy. Es difícil decir que el equipo que juega contra el Liverpool es el Newcastle United, un famoso equipo de descenso en la Premier League, o... Carroll, cabezazo. Qué lástima, el portero del Liverpool, Newell. Mostró su poder y disparó un cabezazo por encima del travesano. Cuando todos los ojos estaban puestos en Demba va, que había ganado muchas veces de cabeza antes, Carroll no se atrevió a levantarse. Después, dijo que no estaba aquí para divertirse. El Liverpool no había tenido un buen portero, ahora no estaría ni un gol por detrás. Si el Liverpool no hiciera cambios, el Liverpool se marcharía hoy de ese té. James Park con un humor amargo. Capítulo 981 Intermedio. Las imágenes de la transmisión fueron entregadas a Levy y Alain Pardew respectivamente. Alain Pardew estaba muy emocionado frente a la cámara y bailaba el famoso baile mecánico, no hay duda de que Alain Pardew estaba tan feliz como si hubiera ganado una pelota de dos colores en ese momento. Pero lo extraño es Levy, que todavía luce tranquilo frente a la cámara, como si el equipo que fue reprimido y concedido el balón no fuera el Liverpool, sino el Newcastle United. Al final de la primera mitad, Levy no corrió de regreso al vestuario enojado como algunas personas esperaban. A Levy no pareció afectarle quedarse atrás. Se quedó al margen, esperando a que los jugadores del Liverpool terminaran uno por uno, dándole palmaritas en el hombro, abrazando al discípulo frustrado y dándole palmaritas en la espalda a cada uno para mostrarle aliento. Después de que todos los jugadores del Liverpool llegaron al túnel, Levy entró sin prisas. Mucha gente pensó que Levy estaría de mal humor, de hecho, aunque Levy estaba de mal humor, rápidamente se adaptó. Y descubrió que la defensa del equipo no era tan mala como pensaba, lo que hizo que el estado de ánimo de Levy mejorara hasta cierto punto. Aunque Carragher fue intimidado por Dembaba como un adulto intimidando a un niño de jardín de infantes, al menos el Liverpool no concedió más goles excepto el gol de Ben Arza. El resultado 0-1 no es en absoluto el fin del mundo para el Liverpool. Como equipo de remontada muy conocido en Europa, el Liverpool nunca se ha quedado atrás por un gran marcador. No hace mucho, cuando estaban detrás de Nápoles 1-3, pudieron revertir a su oponente, sin mencionar que fue solo 0-1. Por supuesto, Levy no quiso ignorar el resultado 0-1. Cuando estaba al margen consolaba a los jugadores, pero cuando regresaba al vestuario tenía la cara seria. Levy comprende el principio del palo y la zanahoria. Chicos, ¿cómo se sintieron en ST? ¿James Park? ¿El ST? ¿James Park en 2012 les dejó una impresión duralera? Preguntó Levy en voz alta, de pie junto al tablero táctico. Los jugadores del Liverpool sentados en el sencillo banco parecían un poco avergonzados, nadie hablaba y no sabían qué decir. No es vergonzoso quedarse atrás en la primera parte, lo que avergüenza a los jugadores del Liverpool es que fueron reprimidos por el rival durante 45 minutos. ¿Quiénes son? Liverpool, campeón defensor. ¿Y quién es el oponente? Newcastle United, reconocido como uno de los favoritos al descenso al comienzo de la temporada. Aunque el Newcastle United ocupa ahora el quinto lugar en la liga, a los ojos de la gente, el Newcastle United no es uno de los tres mejores jugadores de la Premier League como Tottenham, Otspur y Everton, sino un caballo oscuro. Frente a un caballo tan oscuro, el Liverpool no logró derrotar al oponente, incluso marcó un gol y reprimió al oponente durante 45 minutos. ¡Qué vergüenza! El mejor resultado del Newcastle United en la liga fue el subcampeonato, pero esto fue el siglo pasado. Ascendieron la temporada pasada e incluso al comienzo de esta temporada fueron reconocidos como uno de los favoritos al descenso. Pero me sorprende, ¿por qué menosprecian a este caballo oscuro? Cuando llegué por primera vez a Liverpool, cuando ganamos la triple corona la temporada pasada, todos pensaban que éramos el caballo oscuro. Sin embargo, no logramos. Aquellos que nos consideraban como el caballo oscuro parecían la gente fue derrotada por nosotros o solo pudieron vernos ganar el trofeo del campeonato en la audiencia. Así que estoy muy sorprendido, ¿por qué menosprecias al Newcastle United? Respeta a tus oponentes, pero también respétate a ti mismo. Mantén una buena actitud, si veo que desprecias el desempeño de tu oponente nuevamente en la segunda mitad, entonces siéntete en el banco. La próxima ronda, ve a las gradas a ver el juego. Cuando dijo esto, Levi miró a todos los jugadores. Abajo. Creo que has visto la velocidad y la habilidad personal de Ben Arza. En la segunda mitad, ya no podemos dejar que haga lo que quiera. En la segunda mitad, Mota. Sigue de cerca a Ben Arza, interfiere de cerca y no dejes que él recibe el balón cómodamente. No le robes el balón casualmente, eso solo le dará la oportunidad de pasarte. Solo necesitas permanecer cerca de él, interferir con él, atraer su atención y darle la oportunidad de robarle el balón. Balón a tus compañeros, Mota Mora sintió vigorosamente. No se preocupe, jefe, no lo haré sentir cómodo. Además de Ben Arza, Levi no ignorará las amenazas de otros jugadores del Newcastle United. Por ejemplo, Jonas Gutiérrez es otro mediocampista titular del Newcastle United. Aunque los derechos del balón recayeron más del lado de Ben Arza durante el juego, a Jonas Gutiérrez también se le permitió jugar en el otro lado. La primera mitad del juego pareció un poco tranquila. Pero Levi no ignoraría al oponente. Esta es la fuerza principal del Newcastle United de esta temporada, en lo que va de liga solo se ha perdido un partido, ha sido titular en otros partidos y promedia casi 33 pases por partido. No basta con cortar la ruta de pase del lado de Ben Arza, sino también del lado de Jonas Gutiérrez. También está Cavalle. Si Ben Arza es el cerebro de la zona de ataque del Newcastle United, entonces Cavalle es el cerebro de la zona de defensa del Newcastle United. Toma el balón para organizar y atacar hacia adelante, lo cual es muy poderoso. Después de bloquear estos tres puntos, nadie puede dar municiones, por muy buenos que sean Denbaba y Karol, no pueden marcar goles. Después de controlar el punto de ataque del oponente, todo lo que el Liverpool necesita hacer es muy simple. Marcar un gol. Al mismo tiempo, en el vestuario del Newcastle United, los jugadores celebraban su ventaja en la primera parte. Aunque el entrenador en jefe Alan Pardew sintió que algo andaba mal, no detuvo el entusiasmo de los jugadores y también se sintió un poco orgulloso. Estaba pensando que los altos funcionarios de la asociación de fútbol en las gradas debieron haber visto lo poderoso que era, y su evaluación de él debe ser más alta que la de Levy. Para los jugadores del Newcastle United, es algo muy notable poder liderar al Liverpool durante toda la primera mitad del partido y también vencer al Liverpool en semejante lío. Antes del partido, aunque no hubo una declaración a gran escala en los medios de que el Newcastle United perdería ante el Liverpool, de hecho, muchos artículos de predicción de los medios para este partido contenían palabras que no eran optimistas sobre el Newcastle United, y muchos medios utilizaron caballos oscuros. Describir el Newcastle United. Caballo oscuro es a la vez un cumplido y un término despectivo. Porque no es favorecido. Pero el Newcastle United lideró al Liverpool en la primera mitad gracias a su espíritu de lucha. No solo tomaron la delantera, sino que reprimieron al Liverpool durante 45 minutos. Se puede decir que lo primero es más fácil, pero lo segundo. Mirando la Premier League a esta temporada hasta ahora, ¿qué equipo puede hacerlo? No. Ni siquiera uno. Hasta el Manchester United camina. Pero el Newcastle United lo hizo. Alain Pardew también recibió un mensaje de texto a mitad de camino, que era de una persona de alto rango con una relación relativamente normal en la asociación de fútbol, pero también era la persona con el puesto más alto que Alain Pardew reconocía. Este alto funcionario de la FA, que suele tener una actitud arrogante hacia Alain Pardew, ahora tomó la iniciativa de enviarle un mensaje a Alain Pardew y elogió su mando durante el juego. No hay duda de que es una buena señal. Está dispuesto a hablar en nombre de Alain Pardew dentro de la FA. Ah, después de todo, si quieres recomendar a alguien, esa persona también debe tener un historial probado. Al pensar en el puesto de entrenador de los tres leones, el corazón de Alain Pardew se aceleró. Agitó los puños y gritó a los jugadores del Newcastle United. Está bien, muchachos. La segunda mitad está por comenzar. Continuemos con el impulso de la primera mitad y derrotemos al Liverpool del Ejército Rojo. Vencemos al Liverpool del Ejército Rojo. Newcastle todos los jugadores del United gritaron emocionados y sus corazones estaban tan calientes como los del entrenador en jefe Alain Pardew. Alain Pardew quiere el puesto de los tres leones. Los jugadores quieren fama y qué mejor manera de conseguir una cita en las noticias que ganarle a un gran club. En el futuro, los aumentos salariales y las transferencias son capitales en la mesa de negociaciones. Capítulo 982 Restringir a Ben Alba. Cuando comenzó la segunda mitad del partido, los jugadores del Newcastle United que jugaban tenían sonrisas en sus rostros que no habían tenido tiempo de desaparecer. Por otro lado, todos los jugadores del Liverpool tenían expresiones solemnes. Los jugadores del Liverpool parecen estar bajo una presión tremenda, pero no es sorprendente. Este juego determinará si pueden permanecer en la carrera por el título. Si pierden ante el Newcastle United y el Manchester United gana el juego, el Liverpool se quedará detrás del Manchester United. Seis puntos con solo siete rondas restantes del juego, se puede anunciar que el Liverpool se perderá el campeonato de liga. En comparación con el Liverpool, los jugadores del Newcastle United están sin duda mucho más relajados y todavía tienen una sonrisa en sus rostros. Ganar esto. Quizás superará al Arsenal en un juego y entrará entre los cuatro primeros. Incluso si no logran entrar entre los cuatro primeros, el Newcastle United no se sentirá decepcionado esta temporada. Han cumplido en exceso las tareas del club e incluso han entrado en el teatro europeo. En el palco de prensa también hubo mucha discusión. Los reporteros de LeSan fueron los más felices, normalmente no se les permite entrar al estadio de Anfield, por lo que la oportunidad de ver los partidos del Liverpool solo se puede hacer fuera de casa. Por eso, ante la oportunidad de difamar al Liverpool, los periodistas de LeSan nunca escatiman esfuerzos. Un juego con mucha presión y un juego sin carga. Piénsalo y sabrás quién ganará. A mitad de temporada, Levy también dijo que quería ganar un campeonato de peso pesado. Después de perder este juego, estaba curiosidad por saber cómo cumpliría su promesa. Cita para el campeonato. No todos los medios odian al Liverpool tanto como DeSan, Liverpool hecho es el leal la cayó de Levy. El reportero de Liverpool hecho inmediatamente replicó enojado. Incluso si pierden este partido, el Liverpool todavía tiene la liga de campeones por la que luchar. El reportero de LeSan se burló. Ni siquiera el Newcastle United puede ganar, y el Liverpool todavía quiere estás bromeando para estallar entre los gigantes europeos. Pero pronto, el reportero de LeSan recibió una bocetada, tres veces seguidas. En la segunda mitad, después de los cuidadosos ajustes de Levy en el entretiempo, la actuación del Liverpool fue obviamente mejor que en la primera mitad. Ben Arfa, que estuvo muy activo en la primera mitad del partido, pronto descubrió que no podía jugar con tanta libertad como en la primera mitad. El centrocampista del Liverpool Mota lo había estado vigilando de cerca. La defensa de Mota también es muy astuta, inteligente, Mota no persigue ciegamente robar el balón de los pies de Ben Arfa. Su defensa fue muy inteligente. Cuando vio a Ben Arfa tomar el balón, Mota inmediatamente intervino para interferir e impidió que Ben Arfa detuviera fácilmente el balón. Si no está seguro de robar el balón, Mota se mantendrá alejado de Ben Arfa. Mota, retrasará su ataque y cooperará con otros jugadores del Liverpool para defender a Ben Arfa. Lo que más incomoda a Ben Arfa es la defensa de Mota de los balones altos. El propio Ben Arfa mide 1,78 metros de altura. Aunque esta altura no es alta, no se puede decir que sea baja. Después de todo, mide cerca de 1,8 metros de altura. Contra algunos más pequeños los defensores centrales, Ben Arfa, también pueden competir con ellos por los cabezazos. ¿Pero qué altura tiene Mota? Mota mide 1,87 metros de altura. A esta altura, puede jugar como defensa central. Por lo tanto, cuando un jugador del Newcastle United pasa un balón largo a Ben Arfa, a menudo descubre que Ben Arfa ni siquiera toca el balón y Mota junto a él lo destruye. Cuando Ben Arfa fue contenido, el ataque izquierdo del Newcastle United se vio inmediatamente frustrado. Newcastle United comenzó a ceder más balón a Jonas Gutiérrez por la derecha, lo que le permitió enviar el balón a los dos delanteros de Mbaba y Carroi. Aunque Jonas Gutiérrez no hizo arreglos para que nadie lo marcara específicamente, Jonas Gutiérrez conoció a Felipe Luis. Messi, el compañero de Jonas Gutiérrez en la selección nacional, tiene dificultades para jugar contra Felipe Luis, y mucho menos contra Jonas Gutiérrez, un jugador internacional marginal de Argentina, le resulta difícil romper la defensa de Felipe Luis. Incluso si logró abrirse paso, el mediocampista Enderson también apareció para ayudar a defender. Aunque la defensa de Enderson no fue buena, solo tomó un poco de demora y Felipe Luis inmediatamente regresó para controlar a Jonas Gutiérrez. Atacar por el medio es más difícil. Aunque Caballe tuvo un buen desempeño en el Newcastle United, solo fue bueno. No es un centrocampista poderoso como Yaya Toure o Gerrard, que puede driblar el balón hacia el frente del área penal para organizar un ataque. Cuando el Newcastle United no logró amenazar la portería del Liverpool, los jugadores del Liverpool inmediatamente recuperaron la iniciativa en el juego. Y tras el entrenamiento de la primera parte, los jugadores del Liverpool también encontraron una cierta comprensión tácita y el estado del juego también quedó fuera. Cuando el fútbol volvió a los pies de los jugadores del Liverpool, la coordinación de pases cortos de la que estaban orgullosos los jugadores del Liverpool comenzó a aumentar, creando con frecuencia amenazas en el campo del Newcastle United. Griezmann y Suárez volaron juntos a ambos lados de la banda, matando a los laterales del Newcastle United, que solo podían parar pero no tenían capacidad para defenderse. Originalmente, Alan Pardew vio que la ofensiva del equipo no podía jugar y estaba listo para apretar los dientes y dejar que los laterales avanzaran para ayudar. Tan pronto como vi esta situación, inmediatamente apagué mis pequeños pensamientos. Los laterales se muestran reacios a defender con todas sus fuerzas, si atacan hacia adelante podrían darse la vuelta y ser igualados por el Liverpool. Capítulo 983 El colapso del muro alto El ataque actual del Liverpool es muy impresionante. Suárez y Griezmann vuelan juntos en ambas bandas y cambian de posición de vez en cuando. Si usas el pie inverso, cortarás, y si usas el pie dominante, pasarás el balón. Klose es el matón aéreo del medio. El portero holandés del Newcastle United, Krul, se sintió muy relajado en la primera parte. Nadie esperaba que la situación cambiara drásticamente inmediatamente después de solo 15 minutos. Empezó a sentir una presión sin precedentes, la presión ofensiva del equipo con más goles de la liga. El delantero Klose juega muy inteligentemente, al comienzo del ataque presionará contra la línea defensiva del oponente, presionando la línea defensiva del oponente contra el suelo y sin atreverse a dar un paso adelante, por temor a ser golpeado por el Liverpool. Por fuera de juego. Una vez que el jugador ofensivo del Liverpool dribla el balón hasta el borde del área penal, se retirará adecuadamente para responder, manteniendo un contacto suficientemente cercano con Suárez y Griezmann y estando listo para jugar el balón en cualquier momento. Si Suárez o Griezmann corren salvajemente por la banda, Klose aprovechará su posición de carrera para salir del hueco y esperar a que sus compañeros le envíen el balón a la cabeza. Este es el ataque del Liverpool, que siempre crea una gran presión sobre la defensa del Newcastle United. Cuando el Liverpool cruza el balón desde la banda, ¿necesita contratar a alguien para ayudar al lateral a defender? Después del arreglo, la defensa del medio queda algo vacía. No creas que el oponente no puede cortar por dentro. Si no consiguen que alguien les ayude a defender, los jugadores del Newcastle United no se subestiman a sí mismos. Sus laterales tendrán muchas dificultades contra los mejores delanteros de Europa y, a menudo, se sienten impotentes en sus corazones al defender. Los jugadores del Newcastle United no solo están bajo una gran presión defensiva al pasar el balón, sino que los métodos ofensivos del Liverpool son diversos y lo que mejor hacen es la pequeña cooperación en pases. Cuando Klose se retire, el centrocampista ofensivo Hazard entrará decisivamente en el área penal y desempeñará el papel de delantero. Esto inmediatamente le dio a la defensa del Newcastle United una decisión difícil. ¿Deberíamos vigilar a Klose? Si marcaras a Klose, el defensa central tendría que acercarse a la línea del área, pero Hazard entró en el área. Con solo una persona para defender a Hazard, todos en el Newcastle United estaban un poco asustados. Se trata de un jugador que puede cambiar el marcador por sí solo siempre que se le dé suficiente espacio para amarte. Si el central no sigue a Klose, opta por quedarse en el área para defender a Hazard. Entonces Klose puede tranquilamente tomar el balón en la línea del área. En este momento tiene muchas opciones. Puede optar por cooperar con Suárez o Griezmann, o puede optar por darse la vuelta y anotar él solo. Klose no ha jugado mucho esta temporada, pero en más de 20 partidos ha marcado 9 goles. Con tal eficacia goleadora, ¿quién se atreve a ignorarlo? Los jugadores del Newcastle United tienen la ilusión de que todos los jugadores del Liverpool han consumido sustancias prohibidas. Maldita sea, es completamente diferente a la primera mitad. Alain Pardew, que estaba al margen, observó a los jugadores del Liverpool atacar libremente en la cancha, a veces haciendo grandes movimientos, pases largos y globos, a veces trabajando con cuidado, pases cortos y combinaciones, y no pudo evitar sentir una sensación que no quería hacerlo, un miedo que está dispuesto a admitir. Lo que frustra un poco a Alain Pardew es que el Liverpool actual que lo asusta no es el mejor Liverpool hasta ahora. Por el momento, este equipo de Liverpool solo puede considerarse como una fuerza semi-principal. Este tipo de Liverpool es tan poderoso, entonces, ¿qué aterrador será cuando el Liverpool sea una fuerza principal completa? Alain Pardew ni siquiera podía pensar en eso y de repente se arrepintió de ser enemigo de Levy. En el minuto 57 del partido, el alto muro de hormigón del Newcastle United finalmente comenzó a fallar. Enormes piedras se agrietaron del muro y se estrellaron contra el suelo bajo la influencia de la gravedad. Kylose retrocedió de nuevo, y esta vez el central del Newcastle United, Simpson, no pudo aguantar más y lo siguió. Hace dos minutos fueron Kylose y Suárez quienes cooperaron y casi rompen la puerta del Newcastle United. Si Suárez no hubiera tenido suerte y el balón se estrellara contra el poste, las consecuencias habrían sido desastrosas. Sin embargo, si sigues a Kylose, ¿podrás defender la portería? Griezmann vio a un jugador del Newcastle United marcando a Kylose y en lugar de darle el balón, hizo un pase en profundidad y mandó el balón al área. Cuando Hazard afrontó el pase en profundidad, mostró la habilidad de una gran estrella. Tocó ligeramente el balón con el empeine de su pie exterior, y el balón se convirtió en un elfo blanco y pasó fácilmente al defensor Williamson. Cuando Hazard distribuyó el balón, ya se estaba dando la vuelta, cuando el balón pasó por alto a Williamson, Hazard ya había alcanzado el balón, pero estaba de cara al portero. Krull golpeó con decisión, pero Hazard fue más decisivo que él, disparó con decisión sin esperar a detener el balón. Aunque Hazard no pudo lograr un buen ángulo debido a problemas de sincronización, fue muy astuto y golpeó la pelota con la pelota volando entre las piernas de Krull. Krull fue tomado con la guardia baja. Aunque ya había hecho un movimiento para cerrar la puerta, el balón fue más rápido que él. El balón rozó la rodilla de Krull y voló hacia la puerta detrás de él. Entra a la red inmediatamente. Hazard. Eden Hazard. El talentoso jugador de Bélgica. Después de marcar el gol, Hazard corrió hacia el área de la bandera de esquina y gritó emocionado. Pronto fue ahogado por sus compañeros igualmente emocionados. Se abrazaron y rugieron en las gradas del Newcastle United. Somos el Liverpool. Es el invencible ejército rojo. Levy levantó las manos en el aire para celebrar el gol. Este balón hizo sonar el toque de atención para el contraataque del Liverpool. Levy les gritó a los jugadores del Liverpool en el campo. Bien hecho. Chicos. Mátenlos. Háganles saber lo poderoso que es el Liverpool. Capítulo 984-4-1. Cuando el Newcastle United descubrió que el Liverpool en la segunda mitad era completamente diferente al Liverpool en la primera mitad, empezó a entrar en pánico. Pero en ese momento todavía estaban a la cabeza, por lo que el pánico fue limitado. Pero cuando el Liverpool marcó, todo fue diferente. Sin mencionar que el 1-0 se convirtió en 1-1 en el marcador, la moral del Liverpool estaba aún peor, el Newcastle United, que ya estaba algo desmoralizado, ya no tenía muchas esperanzas de ganar. Además, la ofensiva del Newcastle United no pudo jugar en absoluto y sus dos centrocampistas completos quedaron completamente restringidos por los jugadores defensivos del Liverpool. Cuando el balón no llega a tus pies, es inútil por muy buenos que sean los dos delanteros. Los jugadores del Newcastle United no intentaron hacer cambios, Carroll y Dembaba intentaron retroceder para recuperar el balón. Es imposible que los defensores del Liverpool sigan a Carroll y Dembaba hasta el medio campo, pero no temen que Carroll y Dembaba reciban el balón en esta posición. Porque Carroll y Dembaba son los típicos centrales potentes. No son el tipo de jugadores que pueden correr largas distancias después de recibir el balón y pasar a tres o cuatro jugadores para marcar goles bonitos. Son rematadores en el área penal. Una vez que salen del área penal, no se puede decir que no tengan la capacidad de jugar en el área penal, pero la amenaza se reduce considerablemente. En el minuto 61, Alain Pardéu comenzó a realizar el primer cambio. Quería cambiar las cosas en el campo de fútbol. Reemplazó al delantero senegalés Papis Cisse, que fue comprado en este mercado de fichajes de invierno. Para ganar la bota de plata de la Bundesliga en la temporada 2010-2011, Alain Pardéu gastó 10 millones de libras en el Newcastle United. Pero también vale la pena. Desde que debutó con el Newcastle el 5 de febrero de 2012, Papis Cisse ha disputado 8 y 9 partidos desde que sustituyó a León Ves, que se lesionó en el minuto 14. Superó a Uge Callagher y se convirtió en el jugador con más goles en los primeros 8 partidos tras su incorporación. Newcastle en la historia del equipo de Newcastle. Alain Pardéu espera que Papis Cisse pueda continuar con su racha goleadora. Carroll fue reemplazado, lo que dejó muy descontento al hombre conocido como Alain Scherer II, quien tras la llegada de Papis Cisse sintió que su estatus se había visto sacudido. Debido a que Papis Cisse y Dembaba son ambos de Senegal, esto también los convierte naturalmente en un par de buenos amigos en el vestuario. Papis Cisse también está más dispuesta a cooperar con Dembaba. Muy a menudo, Carroll está en el banquillo, o cuando el equipo necesita reemplazar a un delantero, Carroll es sustituido. Esto también hizo que Carroll se negara a estrechar la mano del entrenador en jefe Alain Pardéu cuando salió del campo y se sentó en el banco con cara fría. Ha tomado una decisión este verano. Debe transferirse. Ya ha tenido suficiente. El partido se reanudó y el Liverpool todavía estaba lleno de impulso, por otro lado, el Newcastle United, aunque reemplazó a Papis Cisse, no cambió el problema ofensivo porque el fútbol aún no podía pasar. En el área de penalti, sin el balón en los pies del delantero, naturalmente es difícil amenazar la portería del Liverpool. Alain Pardéu volvió a poner sus esperanzas en Ben Arfa, indicando a los jugadores del Newcastle United que le dieran más posesión del balón a Ben Arfa, pero esto no solo no permitió que el Newcastle United anotara otro gol. Por el contrario, en el minuto 67, Mota, que defendía de Ben Arfa, interceptó el balón en los pies del francés e inmediatamente realizó un gran pase largo. El central del Newcastle United, Williamson, cometió un error de cabeza y el balón fue directo a los pies de Griezmann, quien no fue cortés y disparó enojado, reescribiendo el marcador a 1-2. La práctica internacional es que el equipo local va primero y el equipo visitante va último. Este resultado también significa Newcastle United 1-2 Liverpool. En el minuto 72 del partido, Alain Pardéu reemplazó abatido a Ben Arfa por a Meobi. El Newcastle United todavía tenía muchos partidos y quería que Ben Arfa tuviera suficiente fuerza física para soportar el siguiente partido. La expulsión de Ben Arfa también supuso que el Newcastle United renunciara a la victoria, e incluso renunciara a sus ganas de igualar el marcador. Esto es un shock para los jugadores del Newcastle United en el campo de fútbol. En el minuto 78, Stones, que entró como supleute, marcó su primer gol liguero tras un saque de esquina del Liverpool. El joven jugador inglés estaba muy emocionado, su gol ayudó al Liverpool a vencer al Newcastle United por 3-1, sellando completamente la victoria. Si Newcastle United hubiera pensado en igualar el marcador 1-2 y conseguir un valioso punto de liga del Liverpool, pero cuando el Liverpool amplió el marcador a 3-1 Newcastle United, los jugadores de McPies estaban completamente esperanzados. Se perdió y el ritmo del juego cayó bajo el control del Liverpool. Los jugadores del Liverpool no son el tipo de jugadores que no quieren progresar después del 3-1, sin mencionar los comentarios tan arrogantes de Alain Pardew antes del partido que continuaron asediando la defensa del Newcastle United. Varios ataques, incluidos pases cortos y poca coordinación, pases largos, ataques a balón parado, etc., el Newcastle United solo pudo parar pero no contraatacar. El Liverpool bajo la dirección de Levy siempre está lleno de deseo de gol, al igual que el deseo de los viajeros en el desierto por el agua, los comentarios de Alain Pardew antes del partido enojaron al Liverpool. Creo que Alain Pardew debe arrepentirse ahora. ¿Por qué lo hice? ¿Di eso? Ahora es 3-1, y el Liverpool todavía no está satisfecho. Tengo el presentimiento de que es probable que el Newcastle United se enfrente a una masacre en su cancha local. Ferguson sacudió la cabeza y apagó la televisión. Originalmente vio Newcastle la actuación del United en la primera mitad pensó que podía detener a su archienemigo el Liverpool, pero no esperaba que el Liverpool completara la reversión al final, y ahora parece que van a crear una masacre. Ya estaba seguro de que la masacre podría no ocurrir, pero el Newcastle United no pudo revertir al Liverpool. No tenían la energía, y mucho menos el tiempo. El Liverpool finalmente resistió la presión y consiguió la victoria con una alineación semiprincipal. Ahora la presión está del lado del Manchester United, no. También está el Manchester City. Aunque el vecino italiano no vio la retransmisión en directo de este partido, creo que su entrenador asistente pronto le informará del resultado del partido. La presión en su corazón definitivamente no es ligera. Después de todo, el Manchester United sigue ocupando el primer lugar en la liga, pero el Manchester City ocupa el segundo lugar en la liga, más cerca del Liverpool que del Manchester United. Poco después de que Ferguson apagara la televisión, el Liverpool completó la masacre del Newcastle United. Klos se giró y disparó de volea en el área, pero el portero Krul detuvo milagrosamente el disparo de Klose, pero luego Mota dio un paso adelante y disparó un tiro suplementario, esta vez Krul no pudo hacer nada. El balón llega a la red. El marcador entre Liverpool y Newcastle United también se reescribió a 4-1. El Liverpool completó la masacre del Newcastle United. Levy rugió de manera dominante a los fanáticos del Newcastle United en las gradas y, bajo los abucheos de la audiencia, Levy todavía mantenía la cabeza en alto. En su opinión, los abucheos de sus oponentes son el mejor elogio para él. En este punto, el juego puede declararse terminado. No solo quedó poco tiempo de juego, sino que el Liverpool también aprovechó su último cambio, reemplazando al delantero Klose por el mediocampista defensivo Mousa Sisoko, no hay duda de que se trata de un cambio para fortalecer la defensa. Ahora el marcador de 4-1 dejó satisfecho a Levy. No quería enfadar a los jugadores del Newcastle United y herida a varios de sus discípulos con faltas letales al seguir atacando. El campamento ya estaba lleno de soldados heridos, y si algunos más resultaran heridos en ese momento, el próximo calendario le daría dolor de cabeza a Levy. Capítulo 985 avanza a las semifinales. En el Manchester City, Ferguson ya había apagado el televisor cuando el marcador era 3-1, pero el entrenador del Manchester City, Mancini, no estaba dispuesto a apagar el televisor hasta ahora, apoyándose en el sofá y mirando al techo. Cuando el Liverpool venció 3-1, no sabía que era muy probable que ganara el Liverpool, pero había una voz en su corazón que le decía, ¿y si ganara el Newcastle United? Espera que el Liverpool se quede atrás, lo que le quitará algo de presión. Es una pena que Alán Par de Uno haya podido realizar un cambio mágico. Este hombre. Me hizo sentir muy miserable en Italia y sigue siendo lo mismo en Inglaterra. ¿Será que él es mi pesadilla? Mancini apretó los dientes. Cuando Mancini apretaba los dientes contra Levy, el árbitro ya había pitado el final del partido. No es sorprendente que el marcador de 4-1 se mantuviera hasta el final del partido. Alán Par de U estrechó la mano de Levy de manera un poco decadente y caminó hacia el túnel de jugadores sin decir una palabra. Sintió que tenía que ajustar su estado de ánimo, de lo contrario temía que el historial del Newcastle United se viera afectado. En las gradas, el presidente de la FA, David Bernstein, le dijo al asistente que estaba a su lado, parece que podemos eliminar a Alán Par de U de la lista de candidatos. Después de una pausa, volvió a decir, tú comuníquese con Levy personalmente y vea qué condiciones propone. El asistente sonrió amargamente y dijo, me temo que no está dispuesto a hacerse cargo de los tres leones. David Bernstein en realidad no tenía idea en su corazón, pero aún así dijo, quedan solo unos meses antes de la Copa de Europa. Si no hay un entrenador importante que anime a la gente, será difícil predecir los resultados de la selección nacional en esta Copa de Europa. No es bueno, lo haré. Tienes que salir. Tu chico también debe salir. El asistente inmediatamente dejó de quejarse. Cuando el Liverpool ganó al Newcastle United, las principales industrias del juego inmediatamente redujeron las probabilidades de ganar del Liverpool. Al principio, el Liverpool no era optimista sobre esta temporada. Por un lado, nunca pudo ponerse al día. Aunque la diferencia de puntos se redujo, el Liverpool llegó a ocupar el segundo lugar en la clasificación a pesar de jugar un día por delante de sus rivales. En cuanto a partidos, el Liverpool ocupó el tercer lugar en la liga y durante un tiempo estuvo incluso a punto de ser superado por el Arsenal. En términos de probabilidades de ganar la Premier League, el Manchester United ocupa el primer lugar, el Chelsea a el segundo, el Manchester City el tercero y el cuarto. Es el Arsenal, con el Liverpool en quinto lugar. Cuando el juego se desarrolla hasta este punto, aunque el Liverpool ocupa el tercer lugar en términos de probabilidades, sus probabilidades son 1,6, mientras que las probabilidades del Manchester United son 1,2,5 y las probabilidades del Manchester City son 1,3. De las probabilidades reales se puede ver que la industria de las apuestas es más optimista acerca de que el Manchester United o el Manchester City ganen el campeonato. Por el contrario, aunque el Liverpool ocupa el tercer lugar en el ranking, sus probabilidades son muy diferentes a las de los dos primeros. El Manchester United es 2,5, el Manchester City es 3 y el Liverpool es 6. Es 2,4 veces mayor que el Manchester United y dos veces mayor que el Manchester City. Pero cuando el Liverpool venció al Newcastle United, las probabilidades del Liverpool aumentaron a 1,4. Esto también significa que la industria de las apuestas ya cree que el Liverpool tiene buenas posibilidades de ganar el campeonato. Justo después del partido contra el Newcastle United, el Liverpool tomó un vuelo temprano a Chipre al día siguiente para participar aquí en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. En la primera ronda, el Liverpool venció al Apoel por 3,0 sin ningún suspenso. Incluso si regresan al estadio de la Apoel, el Liverpool no tendrá miedo. Incluso el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en opinión de Levy, fue en realidad un calentamiento en el extranjero para el Liverpool. Utilizó el jet privado del club para llevar a todos los jugadores ilesos del Liverpool del primer equipo a Chipre. Chipre es un país insular situado en el Mediterráneo Oriental. También tiene un clima típico mediterráneo, con unos 300 días de sol durante todo el año. Por lo tanto, en abril, en el Reino Unido todavía hay un ligero frío del invierno, y de vez en cuando habrá algunas lluvias para ahuyentar el sol de abril, pero aquí en Chipre se puede describir como playa soleada. ¿Hay jugadores del Liverpool aquí para restaurar la forma física? Durante el juego, Levy no hizo su mejor esfuerzo. Ahora el calendario ha entrado en la vía rápida. Tres días después del partido entre Liverpool y Apoel, el Liverpool tendrá que enfrentarse al Aston Villa, uno de los tres mejores equipos de la Premier League. En el futuro, Levy recordó que Aston Villa descendió porque vendieron a su fuerza principal cada año, pero la base de Aston Villa sigue ahí. Su papel en la liga es provocar problemas y tienen la capacidad de causar problemas. Para equipos fuertes equipo. En la liga, el Chelsea ha perdió ante el Aston Villa por 3-1. Más importante aún, el Aston Villa no está pasando por un buen momento, ocupa el puesto 15 de la liga y no está tan lejos de la zona de descenso como la gente piensa, por lo que el Aston Villa debe luchar por los puntos. El Liverpool debe aprovechar cada gramo de su forma física, de lo contrario es probable que sufra un colapso físico al final de la liga. Porque contra el Apoel el Liverpool no envió a todos sus jugadores principales, al final el Liverpool fue derrotado dos veces por el Apoel, pero Levy no estaba descontento por eso. Porque el Liverpool atravesó las puertas del Apoel cinco veces, al final Liverpool venció al Apoel 5-2, con un marcador global de 8-2 y el rival avanzó a las semifinales con la cabeza en alto. También han finalizado otros partidos de la liga de campeones y también se ha hecho pública la lista de ascensos a semifinales. Además del Liverpool, los equipos clasificados son el Real Madrid, Barcelona y Bayern de Múnich. Todos ellos son reconocidos favoritos para ganar el campeonato y nunca habrá un debilucho como el Apoel. Las mitades superior e inferior ya se dividieron durante el sorteo de cuartos de final, por lo que el Liverpool ya conoce a su rival de semifinales sin sorteo. El Barcelona de España. Real Madrid vs Bayern Múnich. Cada partido de las semifinales de la liga de campeones está lleno de momentos destacados. Para los fanáticos, este es un buen espectáculo de Marte golpeando la tierra. Los entrenadores en jefe de equipos ricos como Levy sienten dolor de cabeza. Este oponente, tiene huesos inusualmente duros. No importa cuán duros fueran los huesos, Levy tendría que usar todas sus fuerzas para morderlo en pedazos. El campeonato de la liga de campeones no solo significa honor, sino también dinero. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 986 La sinceridad de la FA Parte 1 De vuelta en Liverpool, Levy acababa de bajar del avión cuando recibió una llamada de la FA. La persona que llamaba era la secretaria del presidente de la FA, David Bernstein. De hecho, esta no es la primera vez que Levy recibe esta llamada. El día después del partido contra el Newcastle United, Levy recibió una llamada de la secretaria de David Bernstein, pero en ese momento dijo que quería concentrarse en el partido de la Liga de Campeones. Rechazó la solicitud de la otra parte de reunirse. De hecho, Levy cumplió su palabra. Un día después del partido contra el Newcastle United, se llevó a todo el equipo del Liverpool a Chipre. La secretaria de David Bernstein obviamente tenía miedo de que Levy volviera a escaparse, por lo que casi se tomó el tiempo para llamar a Levy. Levy en realidad no quiere involucrarse en la selección de Inglaterra. ¿Cuál es el apodo de la selección de Inglaterra? Selección Nacional de Fútbol de la Liga de Campeones. Los aficionados chinos son muy conscientes de las virtudes de la selección nacional de fútbol, incluso los aficionados que no siguen a la selección inglesa pueden saber por este apodo cuáles son las virtudes de la selección inglesa. Es más, solo faltan dos meses para la Copa de Europa y Levy casi se apresura a ponerla en las estanterías. Por otro lado, la agenda del Liverpool es muy apretada ahora. Incluso si la Asociación de Fútbol acepta que Levy se desempeñe como entrenador en jefe del Liverpool hasta el final de esta temporada, Levy no tendrá la energía para distraer a la selección nacional. Y si Levy tiene que dimitir como entrenador en jefe del Liverpool después de convertirse en el entrenador en jefe de la selección de Inglaterra, Levy no lo hará. Ahora el Liverpool ataca en tres frentes. La Liga se aferra al primer lugar del Manchester United, la diferencia de puntos entre Liverpool y Manchester United es de solo tres puntos de liga y la clasificación se puede cambiar en un juego. La Copa FA ha llegado a semifinales y su rival es su enemigo mortal Everton, en este momento, quiera o no Levy, debe trabajar duro en la Copa FA para derrotar a Everton, su enemigo mortal en la misma ciudad. Suponiendo que después de ganar a Levy, Levy no tiene motivos para renunciar a la final de la Copa FA. En la Liga de Campeones, Levy acaba de avanzar a las semifinales. Incluso si el oponente es el poderoso Barcelona, el Liverpool no es un caqui blando. Depende de usted quién ganará y quién perderá. En este momento crítico, Levy dimite, ¿quién asumirá el cargo? En otras palabras, ¿quién se atreve a hacerse cargo? Incluso si ofreces un salario anual altísimo de 10 millones de libras, todavía no puedes contratar a esos famosos entrenadores de fútbol. Todos los entrenadores de fútbol famosos tienen diferentes estilos de entrenamiento, pero todos tienen una característica, apreciar sus propias plumas. Supongamos que se convierte en el entrenador en jefe del Liverpool en este momento y gana la Liga de Campeones, el Campeonato de Liga y la Copa FA. Otros definitivamente dirán que tuvo suerte y ganó el campeonato gracias a los esfuerzos de Levy. Cabe mencionar que esta posibilidad es muy pequeña, cambiar de entrenadores como cambiar de espada, si se cambia de entrenador en un momento crítico es probable que el rendimiento del equipo caiga en picado. Entonces, en este momento, a excepción de la inútil Supercopa de Europa, la Community Shield inglesa, el Mundial de Clubes y la Copa de la Liga, el Liverpool ha fracasado en otras competiciones. Entonces el entrenador en jefe será inmediatamente criticado por miles de personas. ¡Qué gran situación! Si se derrumba, su reputación quedará arruinada. ¿Cómo puedo pedir salarios altos en el futuro? Incluso podría convertirse en un punto de inflexión en su carrera, lo que llevaría a un declive vertiginoso en su carrera como entrenador en jefe. Piense en cuántos entrenadores famosos de entonces se han convertido en soja ahora, o solo pueden pasar el rato en las ligas menores. El ex-entrenador de la Serie A, Zeman, el segundo entrenador soñado del Barcelona, Frank Rijkaard, Martín O'Neill, que llevó a la estombilla al sexto lugar en la liga durante tres temporadas consecutivas, etc., estos entrenadores de fútbol están ahora aquí. ¿Qué pasa si las personas que aceptan al Liverpool no son entrenadores famosos, sino algunos entrenadores menos conocidos que lo hacen por dinero o para poder entrenar a los gigantes del Liverpool y hacer que sus currículums se vean mejor? Se puede decir sin rodeos que el 99% de estos entrenadores que no pueden controlar a los jugadores en el vestuario y no tienen experiencia en competiciones importantes no pueden sostener el portaaviones Liverpool. Además, Levy es un hombre de nacionalidad inglesa y un chino con cinco estrellas en el corazón, realmente no tiene gran interés en entrenar a los tres leones. ¿Para traer gloria al país? También deberías entrenar a la selección nacional de fútbol, no a la selección europea de fútbol. Sin embargo, Levy no pudo rechazar la invitación de la FA. La FA tiene un gran poder y puede darte zapatos para llenar minutos. Sin mencionar los pequeños trucos que hacen que el árbitro favorezca a los oponentes del Liverpool en el juego, el calendario más simple es suficiente para darle de beber al Liverpool. Por ejemplo, en la primera mitad del calendario relativamente fácil, algunos jugadores débiles y de mitad de tabla fueron asignados al Liverpool. En el calendario diabólico de enero, inmediatamente hubo un montón de equipos fuertes, y en febrero, había un montón de equipos fuertes. En la Liga de Campeones. Tras estas dos oleadas, el Liverpool tendrá que mudarse de una capa de piel aunque no esté muerto. También existen diversas sanciones por suspensión. Si otros reciben una tarjeta roja, serán suspendidos por un partido. Los jugadores del Liverpool inmediatamente se convirtieron en modelo y prohibieron N partidos con mano de hierro. Si hace una declaración incorrecta, serán multado y expulsado inmediatamente. Son estas preocupaciones las que incluso una persona dura como Levy tiene que preocuparse. Es el presidente del club Liverpool, lo que puede convertirlo en un emperador inequívoco en Liverpool, pero también diferencia a Levy de otros entrenadores. Otros entrenadores en jefe pueden irse. Por ejemplo, después de que Mourinho terminó de discutir con la FA, le dio unas palmaritas en el trasero y se fue a Italia. Si la FA quiere tomar represalias contra Mourinho, se quedan un poco estupefactos. No tienen nada que ver con Italia. Levy puede caminar, pero el monje no puede caminar en el templo. Aunque no estaba dispuesto, Levy finalmente aceptó la invitación de la secretaria de David Bernstein para reunirse con él. La otra parte obviamente esperaba con ansias a Levy, y el lugar de reunión era la sala VIP del aeropuerto internacional Liverpool-Lenon. Levy hizo los arreglos necesarios y pidió a los jugadores que tomaran el autobús de regreso primero. Luego Lin-Way llegó a la sala VIP con sus guardaespaldas. Lo que sorprendió un poco a Levy fue que en el palco no solo estaba el secretario de presidente de la FA, David Bernstein, sino también el director ejecutivo de la FA, Martin Glenn. En general, este estándar no era alto, después de todo, ambas partes solo eran un contacto inicial. Esto hizo que Levy se sintiera aún más preocupado. Hacía tiempo que estaba dispuesto a rechazar la oferta, pero con la FA mostrando tanta sinceridad, no sería fácil para Levy rechazar la oferta. Efectivamente, después de ser cortés, el director ejecutivo de la FA, Martin Glenn, dijo con sinceridad. La FA sabe que el club del señor Levy ha llegado a un momento crítico en el juego, por lo que la FA está dispuesta a hacer una excepción y dejar que el señor Levy esté actualmente como entrenador en jefe de la selección de Inglaterra, al mismo tiempo puede desempeñarse como entrenador en jefe del Liverpool FC hasta el final de esta temporada. Levy no esperaba que la asociación de fútbol ofreciera condiciones tan generosas. Aunque en teoría el entrenador de un club puede ocupar al mismo tiempo el cargo de entrenador de la selección nacional, esto rara vez ocurre. En primer lugar, la energía humana es limitada. Hacer dos cosas a la vez consume mucha energía y puede llevar a no hacer bien ambas cosas. En 2009, Abramovich utilizó sus conexiones para lograr que la Federación Rusa de Fútbol aceptara a Iguink, el entrenador en jefe de la selección rusa, como entrenador de bomberos y al mismo tiempo como entrenador en jefe del Chelsea durante medio año. Capítulo 987 La sinceridad de la FA parte 2 Bajo el liderazgo de Iguink, el Chelsea finalmente ocupó el tercer lugar en la liga. La liga de campeones terminó abruptamente en las semifinales. En términos de campeonato, solo ganaron un campeonato de la Copa FA. Este resultado solo puede decirse que es promedio. Pero la selección rusa se sintió miserable. Fue eliminada directamente y no pudo llegar a la final del Mundial. Y debes saber que en la Copa de Europa de 2008, la selección rusa entrenada por Iguink sorprendió a toda Europa. Las semifinales de la Copa de Europa. ¿Quién hubiera pensado que un año después, el equipo de caballería ruso que asombró a toda Europa ni siquiera podría llegar a la final del Mundial? ¿Quién cree que esto no tiene nada que ver con que Iguink entrene al Chelsea? Este es un aspecto y hay otro. Es fácil para el entrenador del club servir al mismo tiempo como entrenador del equipo nacional sin distinguir entre asuntos públicos y privados. No importa si la selección que entrenas poco tiene que ver con la liga en la que juega el club. Por ejemplo, el club que entrenas está en la Premier League y la selección nacional que entrenas es la selección nacional de fútbol, si la relación entre los dos es cero, naturalmente no habrá problema. Sin embargo, Levy entrena a la selección de Inglaterra y el club que entrena también es un club inglés, así que el problema es enorme. Levy puede insinuar que la selección de jugadores seleccionará a algunos jugadores ingleses que se desempeñaron bien contra el Manchester United y el Manchester City. Aquellos jugadores ingleses que quieran ser seleccionados para la selección nacional deben estar como si hubieran sido derrotados cuando se enfrentaron al Manchester United y al Manchester City. Levy ni siquiera necesita insinuarlo, habrá algunos jugadores ingleses que tomarán la iniciativa para complacerlo. Además de ser bloqueado por otros, Levy también puede tomar la iniciativa de causar problemas al Manchester United y al Manchester City. Ahora el Manchester United y el Manchester City tienen muchos jugadores internacionales en el equipo y la agenda es intensa. En esta jornada nacional, Levy combinará a Manchester United y Manchester City. Los jugadores lo usan hasta la muerte. Es mejor si tienen heridas leves. Si están heridos, pueden ir a la batalla directamente. Si no están heridos, es mejor. Luego ve a jugar durante 90 minutos y tendrás que correr para ver si estás herido. Incluso si no estás lesionado, ¿cuánta condición física te quedará para jugar partidos del club? Y todo jugador internacional suele ser el jugador principal del Manchester United y del Manchester City, aunque no sea el jugador principal, también es el jugador principal de la rotación, de lo contrario es imposible destacar entre los muchos jugadores ingleses. Cuando estos jugadores principales y jugadores de la rotación principal no están en buena forma física, ¿no puede verse comprometida la efectividad de combate del Manchester United y el Manchester City? Algunos juegos que originalmente tenían altas posibilidades de ganar pueden terminar en empate o incluso en derrota. Hay acuerdos aún más oscuros, como llegar a un acuerdo con un jugador internacional marginal de un club rival para dejarle entrar en el juego. Su recompensa fue el puesto principal de la selección nacional, y lo trajeron al Liverpool en la ventana de transferencia de verano, además de una generosa tarifa de fichaje. Levy creía que con un ataque de tres vías, alguien definitivamente estaría dispuesto a hacer un trato con él. Levy lo sabe mejor. Como él sabe esto, los altos mandos de la asociación de fútbol, naturalmente, también lo saben, pero todavía están dispuestos a darle a Levy ese poder. También se puede ver que la asociación de fútbol se encuentra realmente en una situación muy urgente. De lo contrario, la asociación de fútbol no correría un riesgo tan grande al contratarse como entrenador en jefe de los Tres Leones. Esto también hace que a Levy le resulte más problemático rechazar la invitación de la FA. Si la otra parte viene con tanta sinceridad, lo más probable es que quien sea rechazado se enoje. Al ver que Levy guardó silencio, el director ejecutivo de la FA, Martin Glenn, inmediatamente descartó la segunda condición. La FA sabe que el señor Levy espera obtener un salario anual que coincida con su estatus. Por esta razón, la FA está dispuesta a proporcionar un salario anual de 7 más 3. Es decir, un salario anual fijo de 7 millones de libras y un bono de 3 millones de libras. Si el señor Levy puede llevar a Inglaterra de ganar el campeonato este verano, recibirá un bono de 3 millones de libras. Incluso si no recibe un bono, aún puede recibir un bono de 2 millones de libras. Si avanza a semifinales. El objetivo de la Copa es simple. Los 4 primeros. Aunque el campeonato es muy atractivo, la asociación de fútbol también tiene muy claro que con la actual selección de Inglaterra y Levy asumiendo el mando a toda prisa, y mucho menos el campeón de la Copa de Europa, incluso las semifinales de la Copa de Europa no son grandes. Levy pensó mucho y pensó durante mucho tiempo, pero finalmente decidió rechazar la invitación de la FA. Levy guardó silencio durante un rato y dijo, En aquel entonces, Idinke estaba haciendo dos cosas y la selección rusa fracasó en las eliminatorias para el Mundial. Pero necesito prestar más atención a las cosas. No solo soy el entrenador en jefe del Liverpool Club, pero también el presidente del club. Y soy miembro del comité de negociación del Día Nacional del Partido. Sobre esta base, también debo preocuparme por la selección de Inglaterra. Me temo que será malo para todos. El Liverpool colapsará en todos los frentes al final de la temporada, y la selección de Inglaterra también logrará el éxito. Un resultado insatisfactorio. El director ejecutivo de la FA, Martin Glenn, no habló, pero su rostro era obviamente descontento. Como Levy se atrevió a negarse, naturalmente anticipó el estado de ánimo infeliz de Martin Glenn y tuvo más formas de resolverlo. Aquí recomiendo un entrenador en jefe. Creo que él será más adecuado para ser el entrenador en jefe de la selección nacional que yo, dijo Levy con seriedad. El director ejecutivo de la Asociación de Fútbol, Martin Glenn, no creía que hubiera un candidato más adecuado que Levy, pero aún así reprimió su insatisfacción y preguntó, ¿Quién es? Levy dijo, El entrenador en jefe del West Bromwich Albion, Oddsson. Martin Glenn se sorprendió. Frunció el ceño y dijo, También lo hemos considerado, pero nos preocupa más que hoy no pueda aguantar las grandes escenas, después de todo, su rica carrera, dijo Martin Glenn. En este punto, negó con la cabeza. Oddsson es uno de los pocos entrenadores ingleses famosos y tiene una rica experiencia como entrenador. Oddsson, de 64 años, tiene un rico currículum como entrenador. Ha entrenado a clubes como el Inter de Milán, Blackburn, Udinese, Grasoper, Copenhague, Fulham y West Bromwich Albion. Estos clubes están ubicados en muchos países, lo que también significa que Oddsson es muy fuertes habilidades en idiomas extranjeros. Oddsson se hizo cargo del West Bromwich Albion a mediados de esta temporada como entrenador de bomberos y logró resultados inmediatos. West Bromwich Albion, que originalmente se encontraba cerca de la zona de descenso bajo la dirección de Oddsson, ahora ha logrado resultados inmediatos. Permaneciendo firmemente en el medio de la premier clasificación de la liga esta temporada. No solo el West Bromwich Albion, Oddsson también ha logrado muy buenos resultados como entrenador en los últimos años. En la temporada 2008-2009, bajo su dirección, el equipo de descenso Fulham ocupó el séptimo lugar en la liga y entró en el teatro europeo. En la temporada 2010-2011, Fulham clasificado octavo en la liga, los resultados son muy impresionantes, sin embargo, Oddsson renunció dos veces al Inter de Milán debido a resultados mediocres y su incapacidad para controlar a los gigantes se convirtió en su mayor problema. Aunque la selección de Inglaterra no es un equipo rico, ¿tiene pocos jugadores principales de familias adineradas? Naturalmente, a la asociación de fútbol le preocupa que Oddsson no pueda controlar a sus jugadores, lo que podría incluso provocar luchas internas en el vestuario, empeorando aún más la ya problemática selección de Inglaterra. Es por eso que la FA está dispuesta a hacer de tripas corazón y gastar mucho dinero en Levy, de lo contrario, ¿por qué crees que la FA está mirando a Levy? Capítulo 988 ¿Qué pasa si tengo una manera de estabilizar el vestuario del señor Oddsson? Martín Glenn dijo, ¿Qué método? Estoy dispuesto a servir como asesor técnico de la Selección Nacional de Inglaterra, e incluso servir como asesor técnico si es necesario. El puesto de entrenador asistente de la Selección Nacional, dijo Levy mirando a Martín Glenn a los ojos. Martín Glenn no habló, pero el secretario de presidente de la FA junto a él no pudo evitar decir, Señor Levy, ¿el Liverpool alguna vez tuvo dos entrenadores en jefe, pero también debe saber lo que sucedió en ese momento? Yo no. No creo que sea una sugerencia muy apropiada. En la temporada 1998-1999, el Liverpool implementó una vez un sistema de entrenador en jefe dual, pero cuando los dos entrenadores en jefe no pueden coordinarse bien, se convertirá en una pelea entre dos tigres. Al final, el Liverpool sufrió profundamente y terminó la temporada en el séptimo puesto de la Liga. Debes saber que la competencia en la Premier League no era tan feroz como lo es ahora, los únicos rivales del Liverpool en la Liga eran el Manchester United y el Arsenal, en ese momento Chelsea y Manchester City aún no habían entrado en la Liga y actuaron como saboteadores. Levy respondió, ¿Por qué crees que este es un sistema de dos entrenadores en jefe? ¿No lo dejé claro hace un momento? Solo soy un consultor técnico. Solo entraré al banco de entrenadores cuando sea necesario, es decir, cuando en la asociación de fútbol lo considera necesario. Martín Glenn dijo contacto. También sabemos algo sobre tu carácter, Levy, y nos preocupa que haya conflictos cuando tú y Edson se lleven bien. El carácter de Levy es bien conocido y la fuerza de Levy no solo es un hablador, sino que también es un tirano que se atreve a realizar un peca en persona real con el entrenador en jefe del oponente durante el juego. Leeway se desempeña como consultor técnico. Con su carácter, no puede renunciar al poder. Aunque Hudson tiene 64 años, no es el tipo de entrenador sumiso, al contrario, también tiene su lado duro. Vale la pena mencionar que Hudson y Mourinho también vienen de la misma escuela. Hudson una vez aprendió de Bobby Robson, mientras que Mourinho fue el traductor de Bobby Robson y trabajó con Bobby Robson. Aprendí mucho sobre el entrenador en jefe. Como compañero de estudios de Mourinho, ¿crees que Hudson es el tipo de viejo obediente y bueno? Martin Glenn puede predecir que probablemente para entonces habrá una pelea entre dos tigres. Levy dijo con seriedad. Puedo garantizar que solo soy un asesor técnico, un asesor técnico que ayuda a Hudson a estabilizar el vestuario y hacer sugerencias generales. Como dije antes, no tengo suficiente energía para manejar tantas cosas. Incluso si quiero competir con Hudson por el poder, tengo que tener tanta energía. Después de una pausa, Levy expresó su sinceridad. Ganar la gloria para el país es el honor de todos los ciudadanos ingleses. Estoy dispuesto a servir como técnico aunque la asociación de fútbol está dispuesta de gastar un salario anual de 7 millones de libras y un bono de 3 millones de libras para contrate a Levy. Si el salario original de 10 millones de libras se convierte en un salario de una libra, ¿la asociación de fútbol cree que es una pérdida de dinero? Levy continuó diciendo. En cuanto a Hudson, me comunicaré con él personalmente. Si cree que no soy apto para ser consultor técnico, entonces estoy dispuesto a servir como entrenador en jefe de la Selección Nacional de Inglaterra. Levy hizo un gran movimiento. Y lo prometo, con la sincera cooperación entre Hudson y yo, la Selección de Inglaterra se clasificará primero en la fase de grupos de la Copa de Europa este verano. Si esta tarea no se puede completar, estoy dispuesto a aceptar un salario. Una libra para servir como entrenador en jefe de la Selección de Inglaterra. Martín Gerard Lund tenía muchas opiniones sobre Levy antes, pero en lo que respecta ahora, tiene que decir que la FA es muy sincera y Levy no es malo. Cualquiera. Sin embargo, Martín Glenn no se atrevió a tomar una decisión precipitadamente y, además, no tenía el poder para tomar una decisión. Las decisiones más importantes de la FA deben ser votadas por la Junta Directiva de la FA, y Martín Glenn no puede aceptarlas simplemente dándose palmaditas en el trasero. Martín Glenn se puso de pie, le tendió la mano derecha a Levy y dijo. «Regresaré e informaré al señor presidente y a otros directores de la Junta Directiva sobre este asunto. Cuando haya nueva información, se lo notificaré, señor». Levy, tan pronto como sea posible. Levy supo que esta conversación había terminado y exhaló un largo suspiro de alivio. Estaba tan cansado. Hablar con el jefe de la Asociación de Fútbol es problemático. Luego se puso de pie, estrechó la mano de Martín Glenn y dijo. «Está bien». Levy no sabía cómo lo discutió la FA, pero estaba seguro de que, dado el carácter de los burócratas de la FA, definitivamente las cosas no se arreglarán rápidamente. Regresó e hizo una llamada a Hodgson, se comunicó con la otra parte y luego se concentró en la Liga. En la trigésima segunda jornada de la Premier League, el 7 de abril, el Liverpool se enfrentó al Aston Villa. Este es un juego que no es ni ordinario ni ordinario. Antes del partido, Levy y los jugadores del Liverpool llegaron a Anfield más tarde que los jugadores del Aston Villa, no es que Levy y los jugadores del Liverpool se despreciaran, por lo que llegaron tarde. Pero antes del partido, Levy llevó a todo el equipo del Liverpool al cementerio para enviar flores a los 96 aficionados que murieron en el desastre de Eichsborough. El capitán Gerrard rompió a llorar mientras miraba una lápida, la de su primo Joepaul Gilori. Esta fue la víctima más joven del desastre de Eichsborough. Amaba el fútbol y el Liverpool tanto como Gerrard, pero en abril de 1989, cuando Joepaul Gilori tenía 10 años y Gerrard 9, en la tarde del día 15, el destino de Gerrard y su primo dio un giro. No, el destino de todos los aficionados del Liverpool dio un giro. En ese momento, cuando Liverpool y Nottingham Forest jugaban un partido de la Copa PAH, ocurrió una tragedia. Debido a una gestión policial inadecuada, más de 5.000 aficionados con entradas que no habían recibido entradas o que aún no habían entrado al estadio se colaron por la puerta y entraron en masa. Estadio, distritos 3 y 4, pero la capacidad máxima real de estas dos áreas es inferior a 1.700 personas. La policía o el personal de seguridad deberían haberse colocado en la entrada del túnel para dirigir a la gente hacia las gradas de ambos lados, pero no lo hicieron. Esto provocó que las zonas 3 y 4 del centro estuvieran muy concurridas, mientras que las gradas de ambos lados estaban vacías. Capítulo 989. Conmemoración del desastre de Eichsborough. Más de 2.000 aficionados acudieron en masa, duplicando la capacidad de las gradas. Inicialmente, había espacio para caminar hasta el frente de las gradas, pero pronto la gente no podía mover los brazos, y mucho menos el cuerpo. Algunos gritaban, otros estaban en silencio e inconscientes. Nadie podía moverse, ni siquiera un centímetro. Exactamente en ese momento, el disparo del Liverpool pegó en el poste contrario, lo que inmediatamente detonó el ambiente. La afición del Liverpool rugió de emoción, seguido de suspiros y golpes en el poste. Los fanáticos que aún estaban en el pasaje subterráneo se pusieron aún más ansiosos después de escuchar el sonido, temiendo perderse el maravilloso gol. Los fanáticos se apresuraron hacia adelante desesperadamente, esperando entrar al estadio lo antes posible. En ese momento, las comunidades no. 3 y no. 4 ya estaban abarrotadas y una gran cantidad de fanáticos en el frente estaban apretujados contra la cerca de alambre de puñas. Lo que es aún más lamentable es que los fanáticos que constantemente se apretujan desde atrás no tienen idea de lo que está sucediendo al frente de la plataforma y simplemente siguen empujando hacia adentro. Las caras de algunas personas incluso se deformaron, perdieron el conocimiento y no podían respirar, algunas personas podían escuchar claramente el sonido de su esternón rompiéndose. Algunas personas encontraron muertas a las personas a su alrededor, con los ojos saltones y la lengua fuera. Gritaron a los policías de guardia delante de la valla de alambre de púas para que abrieran la puerta, con la esperanza de evitar un desastre. Pero la policía parecía congelada en su lugar, impasible. Si la policía de turno en ese momento pudiera abrir lo antes posible la pequeña puerta situada en la valla de alambre de púas y dejar entrar a los aficionados al recinto, se podrían salvar muchas vidas. Pero se mostraron indiferentes porque la orden que recibieron de Duquenfield antes del partido era, no se podía abrir a nadie sin permiso. La gente debe encontrar formas de sobrevivir por sí misma. Algunos fanáticos en la parte trasera fueron arrastrados por fanáticos en las gradas superiores para escapar. Los fanáticos de ambos lados treparon por las cercas laterales de alambre de púas y subieron a las gradas medio vacías en ambos lados. Los fanáticos en el frente de la plataforma comenzaron a subir por encima de las vallas de alambre de púas para escapar. En ese momento se abrió una pequeña puerta en la cerca de alambre de púas, algunos fanáticos escaparon por este pasaje, mientras que otros continuaron trepando la cerca de alambre de púas. Finalmente, el alambre de púas finalmente se derrumbó bajo el peso de la gente. Las personas detrás de ellos entraron corriendo al estadio una tras otra, sin importar si pisaban personas vivas o muertas. Eventualmente condujo a una tragedia que resultó en la muerte de 96 fanáticos. Esta tragedia también se convirtió en un punto de inflexión para el Liverpool. Antes de la tragedia, el Liverpool era brillante. Después de la tragedia, el rendimiento del Liverpool comenzó a caer en picado. También ha pasado de ser un club rico que alguna vez fue temido por todos los clubes europeos a un club adinerado ahora. Pero una cosa nunca ha cambiado. El Liverpool Club nunca ha olvidado la tragedia de Hillsborough. Cada año, el Liverpool Club celebra un servicio conmemorativo para conmemorar la tragedia de Hillsborough. Este año Levy incluso anunció que comenzaría las actividades de luto antes del 7 de abril, la tragedia de Hillsborough ocurrió el 15 de abril. En el partido contra el Aston Villa, los jugadores del Liverpool llevaban velos negros. El Aston Villa no jugó de forma conservadora en este partido, conocía la situación actual del Liverpool, el Liverpool estaba bajo una gran presión y el Aston Villa también quería sacarle 3 puntos al Liverpool. Lo más intuitivo es que el Liverpool solo alineó a la mitad de la alineación principal. Charlie Aram, de quien anteriormente se rumoreaba que estaba en conflicto con Levy, también apareció en la alineación titular. Nada más empezar el partido, el Aston Villa tomó la delantera con su ofensiva. Neuer atacó y remató un centro del Aston Villa, pero el balón lo recogió el jugador del Aston Villa Banan, hizo un ligero ajuste y empujó el balón por el medio, encontrando la línea del frente, el mediocampista australiano Urt se insertó y este último anotó con un potente disparo en el área penal. Lo que es aún peor es que en el minuto 27, el delantero del Aston Villa, Agbon Laor, marcó un gol 1-1, Neuer tomó la iniciativa y hizo tropezar a Agbon Laor cuando tocó el balón. Sin embargo, el árbitro creyó que Neuer no tocó el balón y hizo tropezar a Agbon Laor, por lo que le mostró a Neuer una tarjeta roja y concedió un tiro penal a la Aston Villa. El estadio de Anfield inmediatamente dejó escapar grandes abucheros e innumerables fanáticos del ejército rojo quedaron descontentos con la decisión del árbitro. Levy también protestó fuertemente al margen, pero fue en vano. El Liverpool tuvo que luchar con sólo 10 hombres después de sólo 27 minutos de partido. En ese momento Levy no tuvo más remedio que sustituir a un delantero y sustituirlo por el adolescente italiano Mattia Perrin en el banquillo. Actualmente el Liverpool juega con una formación 4 de marzo de 2003. No se puede sustituir a un defensa ni a un centrocampista, ¿verdad? Por lo tanto, sólo se puede sustituir a un delantero. Thomas Müller fue sustituido y no estaba contento, pero ¿qué podía decir? Mattia Perrin, que acaba de entrar al campo, dio una gran sorpresa a los aficionados del Liverpool. Mattia Perrin detuvo él mismo el penalti de Agbon Laor, evitando que el Aston Villa reescribiera el marcador a 2-0 para Liverpool. Levy también estaba muy emocionado, miró hacia el cielo y rugió. Este penal fallado mejoró la moral de los jugadores del Liverpool. Antes del final del primer tiempo el Liverpool tuvo un rápido contraataque, Suárez pegó por el lado izquierdo y Neymar disparó a portería vacía, pero pegó en el poste, pero no. Cuando el portero de la Aston Villa, Given, detuvo el tiro penal, Suárez, que originalmente quería dar una asistencia, apareció frente al balón como un fantasma y, con un ligero empujón, envió el balón a la portería. 1-1. El Liverpool empató el marcador. En la segunda parte cambiaron de bando y volvieron a pelear, el Aston Villa no jugó ninguna ofensiva en ese momento, el Aston Villa optó por defender y contraatacar de manera muy conservadora. Para ellos, el 1-1 no es un resultado inaceptable. Al contrario, para ellos, si pueden sumar un punto contra el Liverpool, ganarán mucho dinero. ¿Cuántos equipos de descenso no solo obtuvieron un punto del Liverpool, sino que el Liverpool también les quitó 3 puntos? El Liverpool ya tenía un jugador menos con quien luchar, por lo que el dominio del juego, naturalmente, no era tan fuerte como solía ser. En este caso, el Aston Villa también optó por un contraataque defensivo conservador, lo que inmediatamente dificultó que el Liverpool volviera a marcar. Levy gritó a los jugadores en la cancha. ¿Van a humillar al equipo hoy? ¿Van a dejar que 96 víctimas inocentes vean a su amado equipo perder puntos en el cielo? Lee es posible que las palabras de Weywey no tengan mucho impacto en otras personas. Después de todo, no son del entrenamiento juvenil del Liverpool y ni siquiera han jugado en Liverpool durante mucho tiempo. Por ejemplo, Neymar, que se unió al Liverpool el verano pasado, no es incluso muy bueno en inglés capaz de comunicarse con sus compañeros de equipo a diario. Pero hoy hay un jugador en el campo llamado Steven Gerrard, cuyo primo murió en el desastre de Hillsborough. Gerrard les gritó a sus compañeros. ¿No tenéis fuerzas? ¿Estás dispuesto a rendirte? Corramos, aunque haya una persona menos, ganaremos en Anfield. Es digno de la gasa negra en nuestros brazos. Gerrard no solo habló, también tomó la delantera, siguió corriendo, regresando a su propia área para ayudar en la defensa y corriendo hacia el área rival para participar en el ataque. Capítulo 990 Reversión de Aston Villa Las palabras y acciones de Levy y Gerrard inspiraron el espíritu de lucha de los jugadores del Liverpool y todos empezaron a correr. ¿Una persona menos con quien competir? No importa. ¿No nos basta con correr la distancia de una persona más? El Aston Villa empezó a sentir que la pelea era un poco difícil, la carrera a gran escala del Liverpool los llenó de presión, tanto defensiva como ofensivamente. Era como si no estuvieran jugando contra un Liverpool de 10 hombres, sino contra un Liverpool de 11 hombres. Durante el ataque, el Liverpool invirtió una gran cantidad de jugadores, pero durante la defensa, mientras los jugadores de Aston Villa no pudieran romper la línea defensiva de inmediato, los jugadores del Liverpool regresarían inmediatamente a la posición defensiva y no habría posibilidad de los jugadores de Aston Villa al contraataque. Lo que hace un poco más felices a los jugadores de Aston Villa es que, aunque el Liverpool luchó duro, el número que aparecía en el marcador seguía siendo 1.1. En otras palabras, el Liverpool no logró anotar. El tiempo pasó poco a poco y, sin saberlo, ya era el minuto 85. En ese momento, la afición del Liverpool presente en el lugar también estaba ansiosa, miles de ellos cantaron Never Walk Alone para animar a los jugadores del Liverpool a luchar duro. Las cámaras de televisión mostraban con frecuencia a Levy, pero Levy no parecía impaciente frente a la cámara, al contrario, se mantenía al margen con un rostro tranquilo. Él cree en sus jugadores. En el minuto 89, los esfuerzos del Liverpool finalmente dieron sus frutos. Gerrard sacó un córner y Gary Cahill cabeceó desde lejos, pero Hibben se equivocó y saldó. Justo cuando los jugadores del Aston Villa estaban a punto de dar un suspiro de alivio, Suárez apareció accidentalmente frente al balón, instintivamente barrió el balón y lo envió hacia la portería. Aunque Hibben rápidamente hizo su segunda parada, todavía era demasiado tarde. El balón pasó volando a Hibben y entró en la portería. 2-1. Liverpool revierte al Aston Villa. En el minuto 91 del tiempo adicional, el Liverpool no anotó, pero los fanáticos del Liverpool en las gradas del estadio de Anfield también gritaron de emoción. Llegaron nuevas noticias de otro estadio, el partido fuera de casa contra el Arsenal, el Manchester City perdió ante el Arsenal 0-1. Aunque hubo algo de suerte en la victoria del Arsenal, solo confiaron en la explosión personal de Robin Van Persie para marcar un gol, pero no importa. La clasificación de la liga no permitirá que los tres puntos del Arsenal se conviertan en un punto solo porque el Arsenal anotó un gol. Naturalmente, es aún menos probable que el Manchester City consiga un punto de liga. No es la primera vez que el Manchester City pierde puntos. Sufrió dos empates consecutivos antes de perder ante el Arsenal. Levy y Ferguson predijeron que el Manchester City colapsaría al final de la temporada, y los hechos han demostrado que sus predicciones se hicieron realidad. Es una lástima que al final de la temporada el Manchester United se mantuviera tan estable como siempre. Venció al equipo de descenso que en Spark Rangers por 2-0. Aún así, los aficionados del Liverpool ya están bastante entusiasmados. Porque esto también significa que después de 32 jornadas de liga, el Liverpool ha superado al Manchester City y ocupa el segundo lugar en la clasificación de la liga. Esta es también la primera vez desde la segunda mitad de la liga que el Liverpool pasa de perseguir a dos equipos a perseguir a un solo equipo. Más importante aún, el Liverpool, segundo en la clasificación de la liga, no es de los que se quedan atrás. Solo hay una diferencia de tres puntos entre él y el Manchester United. En términos de diferencia de goles, el Liverpool todavía tiene dos goles más que el Manchester United. Esto también significa que suponiendo que el Manchester United pierda y el Liverpool gane, aunque los dos equipos tengan los mismos puntos, el Liverpool podrá abrumar al Liverpool con su diferencia de goles y ocupar el primer lugar en la clasificación por primera vez desde 2012. Y ocupar el primer lugar en la clasificación de la liga al final de la temporada a menudo significa que el Liverpool tiene más posibilidades de ganar el campeonato. Si quieres que el Manchester United cometa errores, no puedes mover un banco y sentarte en casa comiendo semillas de melón, Levy tiene que usar algunos métodos fuera del campo. En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador en jefe de Laston Villa, Mcleish, se convirtió por completo en un acompañante y pocos periodistas le prestaron atención. Por supuesto, Mcleish no tiene nada de qué estar descontento. Después de todo, el Liverpool lo revirtió y atrajo la atención de los periodistas. Esto no es algo glorioso y, a menudo, significa que los periodistas lo humillarán con preguntas directas. El Arsenal derrotó al Manchester City 1-0. Levy, ¿estás contento con el resultado? El primero en hacer la pregunta fue Hannes, reportero del Liverpool hecho. Este es también uno de los beneficios ocultos del portavoz del Liverpool. Levy dijo con confianza. Por supuesto que estoy feliz. Pero no estoy muy feliz porque conozco a Mancini. El Inter de Milán que entrenó en la Serie A era mi enemigo mortal. ¿Pero cuál fue el resultado? Casi se lo perdió en la primera temporada. Lo atrapé y estuvo debajo de mí en la segunda temporada. Vale la pena mencionar que Mourinho tiene que agradecerme por poder hacerse cargo del Inter de Milán. Si no soy yo, Mancini aún puede poder pasar el rato en el Inter de Milán. Díaz. Es un entrenador en jefe que está acostumbrado a colapsar al final de la temporada. Nunca ha tenido el temperamento de un campeón. Las palabras de Levy estaban naturalmente mintiendo con los ojos abiertos. Incluso sin él, Mancini habría sido derrotado por Mourinho. Pero naturalmente, no dijo esto para atribuirse el mérito, sino para estimular e influir en Mancini. No creas que después de que el Liverpool superó al Manchester City, Levy podría concentrarse fácilmente en lidiar con el Manchester United. No, el Manchester City sigue siendo uno de los equipos que compiten por el título. El Manchester City está ahora a solo un punto del Liverpool y a cuatro del Manchester United. Todo es posible. Es una lástima que haya ganado el Manchester United. Intervino un periodista que, aunque dijo que era una lástima, la expresión de su rostro era de orgullo. Está claro que se trata de un periodista pro-Unity. Como ex-hegemón de la Premier League, no es de extrañar que el Manchester United tenga un gran número de reporteros amistosos dentro de la Premier League, al contrario, esto también es normal. Levy nos molestó al escuchar la provocación del reportero, al contrario, se puso muy feliz. ¿Por qué estás feliz? Antes, estaba pensando en cómo llevar el tema al Manchester United y lanzar una guerra de palabras contra Ferguson. Incluso si no pudiera influir en el astuto Ferguson, aún podría influir en los jugadores del Manchester United. ¿Quién hubiera pensado que justo cuando estaba a punto de dormir, alguien traería una almohada aquí? Levy le dio el visto bueno a este periodista en secreto. Ejem. Levy se aclaró la garganta y dijo, no es una lástima que el Manchester United haya ganado. Después de todo, Sir Alex Ferguson es muy mayor. Si puede ganar un partido, lo ganará. No pasará mucho tiempo antes de que será despedido. Capítulo 991 Ferguson debería ser despedido. ¿Se acabó la clase? Todos los reporteros de la audiencia se preguntaron si les pasaba algo en los oídos y escucharon mal lo que dijo Lee Way. ¿O el propio Levy cometió un error? Como todos sabemos, el estatus de Ferguson en el Manchester United no es exagerado. Incluso cuando la familia Glacer se hizo cargo del Manchester United, se dijo que fue gracias a Ferguson. Esta razón es el incidente del Peñón de Gibraltar, familiar para los fanáticos acérrimos del Manchester United. El Peñón de Gibraltar es el nombre de un caballo de carreras propiedad conjunta de Ferguson y la esposa de Manier. La mitad de la propiedad de Ferguson fue donada por Manier, el accionista mayoritario del Manchester United. El caballo ha ganado un récord de 7 campeonatos consecutivos del grupo A de carreras de caballos y ha ganado más de un millón de libras en premios en varias competiciones. Más tarde se retiró y se convirtió en un excelente semental. Un semental puede ganar decenas de miles de libras apareándose con otras yeguas. Se estima que el Peñón de Gibraltar podría generar entre 50 y 100 millones de libras esterlinas. Ferguson siempre había argumentado que debería compartir las ganancias, pero Manier argumentó que la propiedad de Ferguson se limitaba al hipódromo y no tenía nada que ver con las ganancias de los sementales. Los dos se volvieron uno contra el otro, lo que provocó que la familia Glaser se aprovechara de la situación. Cuando la familia Glaser adquirió el Manchester United, los fanáticos esperaban que Ferguson se opusiera a la adquisición de la familia Glaser, sin embargo, resultó que Ferguson estaba del lado de la familia Glaser y apoyó la adquisición del Manchester United por parte de la familia Glaser. Mucha gente todavía cree que fue gracias al apoyo inequívoco de Ferguson que la familia Glaser pudo completar la adquisición del Manchester United. Porque la familia Glaser en realidad no es muy rica. Cuando adquirió el Manchester United, los activos de la familia Glaser ascendían a sólo mil millones de libras, pero la valoración del Manchester United llegaba a los 800 millones de libras. Es bien sabido que un hombre rico tiene activos por valor de 10 mil millones de libras, pero eso no significa que pueda retirar 10 mil millones de libras. Porque la mayoría de los activos de ningún hombre rico son bienes raíces, y ningún hombre rico pondrá efectivo en el banco para ganar intereses, lo que sólo hará que su riqueza se reduzca continuamente. Por tanto, aunque la familia Glaser tiene activos por mil millones de libras, no pueden gastar fácilmente 800 millones de libras para adquirir el Manchester United, llevará tiempo vender la mayor parte de los inmuebles que tienen en sus manos y también serán criticados por otros empresarios para vender activos en un corto periodo de tiempo. Aprovechando la oportunidad de adquirir a un precio más bajo, pudimos conseguir 800 millones de libras en efectivo. Pero después de recibir el apoyo de Ferguson, la familia Glaser fue diferente y lanzó una compra apalancada. Al obtener préstamos del JP Morgan Bank y de los tres principales fondos de cobertura estadounidenses, sólo pagó 250 millones de libras en efectivo para completar la adquisición del Manchester United por 791 millones de libras. El 12 de mayo de 2005, Glaser compró el 28,7% de los dos principales accionistas del Manchester United, Nkmanus y Magnier. En junio, sacó al Manchester United de la bolsa de valores de Londres y finalmente convirtió a los Red Devils en propiedad 100% privada. Desde entonces, todo el mundo ha entendido que, a menos que el propio Ferguson esté dispuesto a retirarse, nadie puede obligarlo a dejar el puesto de entrenador del Manchester United. E incluso si Ferguson se retira, seguirá teniendo la última palabra sobre quién asumirá el puesto de entrenador en jefe del Manchester United. De hecho, Moyes pudo convertirse en el entrenador en jefe del Manchester United porque fue designado por Ferguson. De lo contrario, ¿cómo podría Moyes, que no tiene experiencia en entrenar gigantes, derrotar a tantos entrenadores famosos y tomar el puesto de entrenador en jefe del Manchester United? ¿El mayor gigante de Europa? Un periodista entre la audiencia preguntó, ¿Señor Levy, usó el vocabulario equivocado hace un momento? ¿De verdad dijo que Sir Alex Ferguson sería despedido? ¿No comprende muy bien el estado de Sir Alex Ferguson? En el Manchester United. Algunas personas con Leeway y los reporteros que estaban enojados con Wey aprovecharon la oportunidad para reírse de la ignorancia de Leeway. Levy no habló. Miró a los reporteros que reían en la audiencia con ojos cariñosos. No habló hasta que ninguno de los reporteros se rió más. Los ojos de Levy incomodaron mucho a los reporteros de la audiencia, quienes apretaron los dientes y miraron a Levy para ver qué tipo de explicación podía dar este tipo en ese momento. Juraron que si la explicación de Levy no era lo suficientemente buena, lo convertirían en una rata callejera en el periódico. Durante dos temporadas consecutivas, ha permitido que su enemigo mortal le quite el título de liga. ¿No debería despedir a Ferguson? Si fuera yo, definitivamente me avergonzaría y elegiría que me despidieran. Incluso si soy el dueño de este club, y Ferguson debería ser despedido. No puedes ser más poderoso que el dueño del club, ¿verdad? Un periodista entre la audiencia respondió de inmediato, ¿Quieres decir que definitivamente podrás ganar el campeonato de liga esta temporada? Por supuesto. Si el oponente es Ferguson, no tengo ningún problema. Ya es viejo. Dijo Levy con una mirada arrogante en su rostro. ¿Cuántos años tiene él, Ferguson, este año? ¿Tiene 70 u 80? Sir Alex Ferguson ya tiene 71 años. Recordó un periodista desde un costado. Levy negó con la cabeza y dijo, Es muy difícil para mí entender. ¿Será que el Manchester United no puede encontrar un entrenador? De hecho, dejaron que un hombre de 71 años todavía ocupara el puesto de entrenador en jefe. Su pensamiento aún puede mantenerse al día. ¿Está progresando? ¿Puede su energía aún satisfacer las necesidades del equipo? Sin mencionar que Ferguson tiene 71 años. Incluso un joven como yo que aún no tiene 30 años. El viejo se siente lleno de presión todos los días y no tiene suficiente energía. Cuidando todos los aspectos. Para ser honesto, Ferguson realmente debería retirarse. Esta es una situación en la que todos ganan, tanto él como el Manchester United. Incluso algunos reporteros que odian a Levy tienen para enfrentar las palabras de Levy y eso parece tener sentido. Aunque Ferguson es genial, ya tiene 71 años, ¿todavía tiene energía para controlar el portaaviones Manchester United? En otras palabras, ¿podrá seguir controlando el portaaviones Manchester United? Levy dijo, En realidad, creo que la mejor opción de Ferguson ahora es anunciar su retiro del Manchester United en un futuro próximo. De esta manera, el Manchester United sigue siendo primero en la clasificación y puede retirarse con éxito. De lo contrario, será revertido. Por Liverpool. ¿Todavía tiene el descaro de decir retiro? Al día siguiente, las palabras de Levy se convirtieron en los titulares de los principales periódicos. Incluso la victoria del Arsenal sobre el Manchester City no fue tan popular como las palabras de Levy. En la rueda de prensa posterior al partido, tendrá un gran impacto. De Guardián. Levy. Ferguson debería retirarse. De Times. Levy promete que el campeonato pertenece al Liverpool. Daily Mail. Levy. Ferguson debería anunciar su retiro ahora. ¿Todavía tiene puedo irme Manchester United con dignidad? De San. Levy. Mancini no es nada de qué preocuparse, le di una paliza en Italia. No hay duda de que estas palabras despiertan a los aficionados después de verlas. Impacto. Naturalmente, los aficionados del Liverpool estaban muy emocionados después de verlo. Los fanáticos del Manchester United y del Manchester City están en raro acuerdo. Ambos están muy descontentos con Levy. Aunque algunos fanáticos del Manchester City todavía agradecen a Levy por su contribución al Manchester City Club, esto no les impide estar enojados por las palabras de Levy. ¿No significa esto que el Manchester City no puede ganar el campeonato? Desde que los magnates del petróleo entraron en el Manchester City, los aficionados del Manchester City se han sentido aún más orgullosos. Cada año pueden influir en el mercado de fichajes y traer a sus casas a jugadores importantes e incluso jugadores centrales de otros equipos. Pero todavía se arrepienten. Campeonato. Este no es un campeonato como la Copa FA o la Copa de la Liga, sino un campeonato de peso pesado. El campeonato de Liga o la Liga de Campeones. Ahora es el momento en el que más cerca están de lograr su objetivo, pero Levy se levanta y dice que Mancini ya no es una preocupación. ¿No significa esto que el Manchester City no tiene posibilidades de ganar el campeonato? Sin mencionar a los fanáticos del Manchester United. Levy atacó al entrenador en jefe que más admiraban, y este inmediatamente explotó como una llama cayendo en un barril de pólvora. Capítulo 992. El camino hacia el campeonato primera parte. Hace 10 años, incluso si los fans estuvieran enojados, no tendrían más remedio que expresar sus voces, pero ahora las cosas son diferentes. Estamos en la era de Internet. Entonces, en Internet, los fanáticos iniciaron una abrumadora guerra de palabras. Los fanáticos del Liverpool pelearon con los fanáticos del Manchester United y los fanáticos del Manchester City. En foros famosos, las llamas de la guerra entre Liverpool y Manchester City se pueden ver por todas partes. Aunque hay una gran cantidad de fanáticos del dúo del Manchester City, los fanáticos del Liverpool son famosos por su entusiasmo. Más importante aún, Levy ha hecho arreglos con anticipación y tiene acciones en muchos sitios web deportivos famosos, incluso si estos sitios web son utilizados posteriormente por otros importantes sitios web deportivos. Después de la adquisición de la empresa, también conserva una cierta parte de su propio capital. Esto también hizo que estos sitios web favorecieran en diversos grados a los fanáticos del Liverpool después de que comenzó la guerra de regaños. Por ejemplo, prohibieron a los fanáticos del dúo del Manchester City y eliminaron algunas de sus publicaciones. Esto permitió que el Liverpool no estuviera en desventaja por el reducido número de personas, los dos bandos lucharon ferozmente, yendo y viniendo. Y es precisamente por esa cercanía que hace apasionante esta batalla de regaños. Al igual que cuando se habla del derbi de Barcelona, mucha gente piensa primero en el Real Madrid, pero pocos piensan en los españoles. Debido a que el español es un equipo de descenso en la liga, el partido contra el Barcelona es como un adulto golpeando a un alumno de primaria. Un partido así es emocionante al principio, pero después de verlo demasiado se vuelve aburrido. El 10 de abril, esta ronda de la Premier League, que originalmente era mediocre, atrajo mucha atención. En la jornada 33 de la Premier League, el Wigan Athletic se enfrentó al Manchester United, el West Bromwich al Bion al Manchester City y el Blackburn Rovers al Liverpool. Hablando francamente, estos tres partidos son relativamente obvios. El Wigan Athletic ocupa el puesto 19 en la liga y está en la zona de descenso. Aunque West Bromwich al Bion no está en la zona de descenso, ocupa el puesto 13 en la liga y está a 11 puntos de la zona de descenso. Un equipo así es más fácil de tratar que el equipo relegado. No tienen esperanzas de una guerra europea y no me preocupa el descenso, no lo es. Haré lo mejor que pueda en el juego. Blackburn ocupa el puesto 16 en la liga, está a 3 puntos del West Bromwich al Bion, pero no es tan tranquilo como el West Bromwich al Bion. Está a solo 4 puntos de la zona de descenso. En otras palabras, si pierden ante el Liverpool y sus oponentes de descenso ganan el juego, también significa que estarán a solo un punto de la zona de descenso, y es muy probable que vean el nombre de Blackburn en el campeonato británico la próxima temporada. Sin embargo, un equipo de descenso es un equipo de descenso y, aunque es una lucha dura, la mayoría de la gente ve que ganan 3 equipos. La razón por la que digo que la mayoría de la gente es porque los fanáticos del Liverpool y del Manchester City están tratando de debilitarse mutuamente. Los fanáticos del Dua del Manchester City aplaudieron desesperadamente a Blackburn. Estos aplausos no fueron solo cuestión de escribir en el teclado varias veces en el dio. Sus respectivas organizaciones de fanáticos organizaron una fuerza expedicionaria que se decía que tenía 600 personas y llegaron a Blackburn. La casa de Parc apoya al Blackburn Rovers. Para no quedarse atrás, los fanáticos del Liverpool organizaron cada uno una organización de fanáticos de 200 personas para ir a los estadios locales del Wigan Athletic y West Bromwich Albion para apoyar a estos dos equipos. Antes del partido, Levy les dijo a los jugadores del Liverpool con cara fría. Hay 600 aficionados del Manchester City sentados en el estadio Ewood Park. Quieren vernos empatar o incluso perder. Mira lo avergonzados que estamos. Dime, ¿estás dispuesto a conceder sus deseos? No. Definitivamente ganaremos. Así es, nadie puede impedir que seamos campeones. Al final, todas las voces de los jugadores se reunieron en una sola palabra. Campeón. Campeón. La vida no es más que dos palabras, una es fama y la otra es ganancia. Si tiene reputación, ¿todavía tiene miedo de perder sus ganancias? Sin mencionar las tarifas de fichaje a largo plazo posteriores a la transferencia, los aumentos salariales, los aumentos salariales por renovación del club, etcétera, siempre que ganen el campeonato de liga, el Liverpool Club les pagará una gran bonificación. Desde el momento en que entró al campo, Levy estrechó la mano del entrenador en jefe del oponente con una expresión severa, y luego se quedó al margen con una expresión severa. El comentarista dijo, Levy parece un poco nervioso. Hay una razón por la que Black Wurum tiene que hacer todo lo posible en este juego. Si no pueden derrotar al Liverpool, probablemente estarán a solo un punto de la zona de descenso. Para evitar el descenso Black Wurum definitivamente configurará una formación de barriles de hierro en este juego les dará dolor de cabeza a los jugadores del Liverpool. Este juego es más difícil de lo que mucha gente esperaba, porque Black Wurum no solo instaló una formación de barriles de hierro, sino que también la puso. El ambiente es muy desfavorable para el Liverpool. Tan pronto como un jugador del Liverpool recibe el balón, hay abucheos abrumadores. De hecho, no hubo abucheos al principio, al fin y al cabo, no había un odio profundo entre Liverpool y Black Wurum, pero los 600 aficionados del Dua del Manchester City eran diferentes. Quienes estén dispuestos a venir aquí para apoyar al equipo deben ser los fanáticos acérrimos del Dua del Manchester City, que hacen todo lo posible para abuchear en cuanto ven a los jugadores del Liverpool tomar el balón. Los aficionados del Black Wurum vieron que los aficionados del Manchester City que no tenían nada que ver con el Black Wurum estaban trabajando tan duro. Podría ser que ellos, los aficionados del equipo local, todavía estuvieran viendo la emoción. ¿No es esto vergonzoso? Entonces los aficionados del Black Wurum hicieron lo mismo y abuchearon a los jugadores del Liverpool. El ambiente del partido, que originalmente no era muy animado, de repente se convirtió en un ambiente muy desfavorable para el Liverpool por parte de los aficionados del Manchester City. Sin embargo, bajo los enormes abucheos, Levy todavía no reaccionó y se mantuvo fríamente al margen. Es como un faro que guía al equipo hacia la meta. En el minuto 30, el Liverpool marco. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 993 El Camino hacia el Campeonato Parte 2 Era un ataque típico del Liverpool. Pirlo empezó a lanzar. A través del balón rápido, el balón atravesó como un rayo la defensa del Black Wurum. Neymar cortó hacia adentro, pero no encontró el espacio para disparar. No estaba ávido de crédito. Un triángulo invertido decisivo se hizo un pase al borde del área penal. Gerrard alcanzó el balón, pero los jugadores del Black Wurum lo marcaban. Gerrard hizo un pase inteligente y Hazard detrás de él envió el balón al área penal con un pase en profundidad. En ese momento, después de algunos esfuerzos del Liverpool, la defensa del Black Wurum ya no estaba completa. Suárez también encontró la oportunidad de disparar. Él y Hazard corrieron hacia la trayectoria del balón casi como si tuvieran un entendimiento tácito, deslizaron el balón y lo enviaron a la portería. Con un gol en la mano, el Liverpool jugó con más confianza. Para decirlo sin rodeos, incluso si el Liverpool ya no marca goles, no importa. Lo que obtienes con 10-0 son 3 puntos de liga, y lo que obtienes con 1-0 siguen siendo 3 puntos de liga. Al comienzo de la segunda parte, el Black Wurum lanzó un ataque feroz. Quería vencer al Liverpool de repente. El Black Wurum, que suele estar en la zona de descenso, no está dispuesto a que el Liverpool equipe 3 puntos de liga en su propia cancha. Si pueden tomar al Liverpool con la guardia baja y marcar un gol, entonces Black Wurum ganará mucho dinero y podrá obtener un punto de liga del Liverpool. Esto es algo que muchos equipos no pueden lograr. Por supuesto, el entrenador en jefe del Black Wurum, Steve Keane, también es muy realista. Sabe muy bien que el Black Wurum definitivamente morirá miserablemente si se atreve a jugar contra el Liverpool. Para el Liverpool, 10-0 y 1-0 son 3 puntos de liga, pero para el propio Steve Keane esto depende de si podrá permanecer en el cargo o incluso de si se puede garantizar su seguridad personal. Debido a que el equipo tiene un historial pobre y frecuentemente está en la zona de descenso, los fanáticos del Black Wurum están muy enojados. En una entrevista con The Times en febrero, Steve Keane dijo que cuando él y su familia se estaban preparando para comer en un restaurante hace unos meses, un amigo le envió un mensaje de texto advirtiéndole que tuviera cuidado porque había fans. En el restaurante y tuiteando al respecto, una organización de fanáticos extremos llamó a la gente a venir y atacarlo en línea. Después de recibir el mensaje de texto, la familia Keane abandonó el restaurante. Para ello, Steve Keane también contrató a un guardaespaldas que lo protegiera a las 24 horas del día. Si pierde ante el Liverpool 0-1, Steve Keane aún puede decir que es un honor perder. Después de todo, el equipo al que se enfrenta es el poderoso campeón defensor Liverpool, no solo un gato o un perro, y perder es normal. Pero si el marcador perdedor es relativamente grande, sin mencionar 10-0-3-0 es suficiente para que los fanáticos del Black Wurum ataquen airadamente a Steve Keane por su incompetencia. Él no quiere que los guardaespaldas que contrató sean realmente útiles. Significa que se peleará con los fanáticos de Black Wurum y se convertirá en enemigo de los fanáticos extremos. Solo quien comete mil días puede ser ladrón. ¿Cómo puede una persona que puede pasar mil días protegerse de los ladrones? Sin embargo, el curso del juego fue completamente diferente de lo que esperaba Steve Keane. El plan de Steve Keane era simple. Conseguir 5 minutos al comienzo de la segunda mitad. Independientemente de si marcaron un gol o no, Black Wurum regresó decisivamente a su propio campo después de 5 minutos y continuó con su formación de barril de hierro. Solo 5 minutos. Pasa rápido en el campo de fútbol. Y el Liverpool definitivamente no habría pensado que el débil Black Wurum se atrevería a atacar al poderoso Liverpool, probablemente tomaría al Liverpool por sorpresa. Los sueños son abundantes, pero la realidad es escasa. En el segundo minuto de la segunda parte y en el minuto 47 del partido, el Liverpool volvió a marcar. Esta vez fue un rápido contraataque típico del Liverpool. El ataque del Black Wurum falló, Benatia le pasó el balón a Pirlo, este observó la situación frente a la cancha e inmediatamente hizo un pase largo, Suárez se adelantó y bloqueó la posición, imposibilitando que el central del Black Wurum tomara el balón. Avance bola. Entonces Suárez detuvo el balón con el pecho en el área y el portero del Black Wurum atacó, sin embargo, los movimientos de Suárez fueron más rápidos e inteligentes de lo que nadie imaginaba. Suárez hundió el balón y pasó al portero que estaba cerca. El portero del Black Wurum sólo pudo ver cómo Suárez pasaba a su lado, y luego Suárez empujó el balón y acertó a portería vacía. No hubo accidentes, Liverpool 2, 0 Black Wurum. Pero esto no fue el final. En el minuto 91, el suplente de Wandowski marcó de cabeza desde el borde del área. Liverpool 3, 0 Black Wurum. Una victoria incuestionable. El rostro del entrenador en jefe del Black Wurum, Steve Keane, se puso pálido y ahora se arrepiente de por qué se arriesgó en la segunda mitad. El marcador pasó a 0, 3, lo que menos quería ver. Podía imaginar lo enojados que estarían los fanáticos del Black Wurum después de perder este juego. Los fanáticos de Black Wurum estaban muy decepcionados y enojados. Originalmente vinieron a ver el partido con la esperanza de que el equipo pudiera empatar con el Liverpool, e impulsados por los fanáticos del Manchester City, también se apresuraron mucho por esto. Los jugadores del Liverpool fueron agucheados. Los resultados de ello, los aficionados del Black Wurum descubrieron que sus esfuerzos no dieron como resultado un resultado satisfactorio y el equipo perdió por 0, 3. Luego hubo gritos de si acabó la salida de clase. No había duda de que estos gritos no tenían nada que ver con Levy, sino que estaban dirigidos al entrenador en jefe del Black Wurum, Steve Keane. Levy acababa de traer al equipo de regreso al vestuario y estaba a punto de hablar, pero el entrenador asistente Rodolfo Borrell de repente se levantó, abrió mucho los ojos y le gritó a Levy. El Manchester United pierde. Entendido. Levy y los jugadores del Liverpool en el vestuario quedaron atónitos. El Manchester United realmente perdió. Aunque Levy dijo en la conferencia de prensa después de la última ronda de juegos que definitivamente ganaría el campeonato de liga, Levy sabía muy bien que esto era solo una guerra psicológica y él mismo no estaba 100% seguro de poder superar al Manchester United. Después de todo, 3 puntos de liga significan que el Manchester United tiene suficiente margen para cometer errores. ¿Quién hubiera pensado que el Manchester United perdería en tan solo unos días? En el DW Stadium, estadio del Wigan Athletic, los jugadores del Manchester United caminaron abatidos hacia el túnel de jugadores, Ferguson incluso se negó a estrechar la mano del entrenador del Wigan Athletic. Estaba lleno de ira en ese momento. Nadie pensó que el Manchester United caería ante el Wigan Athletic. Aunque el Wigan Athletic tiene el sobrenombre de monstruo del descenso, el Manchester United no le teme en absoluto al Wigan Athletic, lo que no solo se basa en su propia fuerza, sino también en su récord histórico. El Manchester United ha ganado los 14 partidos contra el Wigan en su historia, anotando 46 goles y encajando solo 4. El Wigan no ha conseguido marcar en sus últimos 5 partidos contra el Manchester United. Sin embargo, el Manchester United perdió inesperadamente ante el Wigan Athletic. Este partido también estuvo lleno de polémica, en la primera parte el jugador del Wigan Athletic Moses marcó un gol, pero fue anulado. Pero el Manchester United no fue el único beneficiado. En la segunda parte, el central del Wigan Athletic Figueroa no fue sancionado por una supuesta mano en el área. En el minuto 50, el internacional escocés del Wigan Athletic, Maloney, cooperó con el tiro de esquina táctico de Beausejobri y luego disparó un balón curvo desde el borde del área penal hacia la esquina más alejada. Este fue también el único gol del partido. Fue esta hermosa bola curva la que acabó con la racha ganadora del Manchester United y permitió al Liverpool superar al Manchester United después del partido. Con la ventaja de la diferencia de goles, después de la jornada 33 de la Premier League, el Liverpool ocupa el primer lugar en la clasificación de la Liga. Es una lástima que el West Bromwich Albion, que no tiene esperanzas de una guerra europea ni se preocupa por el descenso, no logró una sorpresa para detener al Manchester City. Fueron derrotados por el Manchester City. No fue una derrota cualquiera. Fueron directamente derrotados cero por el Manchester City en su cancha. Puntuación de 4. Aún así, es suficiente para que los aficionados del Liverpool se emocionen. Cuando el autobús del Liverpool regresó a la ciudad de Liverpool, recibieron una bienvenida de héroe. Inumerables fanáticos del Liverpool salieron de sus casas, vistiendo camisetas del Liverpool y sosteniendo en alto bufandas del Liverpool, y se pararon al borde de la carretera cantando la canción del equipo nevera al autobús. Caminando solo. Levy utilizó además la guerra psicológica. Se bajó del autobús y anunció en voz alta a los fanáticos que rodeaban el autobús. Es hora de que Ferguson considere retirarse. Nadie puede impedirnos ganar el campeonato. Capítulo 994 El 994 de Obi de Mercedes y de parte 1. Con el impulso de llegar a la cima, el Liverpool marcó el comienzo de un nuevo oponente, el oponente de la semifinal de la Copa Fab, el Everton. Este es el ducentésimo décimo octavo derby de Mercedes y de. Hace un mes, el Liverpool venció al Everton por 5-0 en el derby número 217 de Mercedes y de, lo que complicó la vida de Moyes e incluso tuvo que rendir cuentas ante la junta directiva. Aunque finalmente superó la dificultad sin ningún peligro y continuó sirviendo como entrenador en jefe de Everton, también profundizó el odio de Moyes hacia Levy. En la conferencia de prensa previa al partido, Moyes dijo con odio. El derby no puede basarse en la clasificación en la clasificación. Levy dijo con desdén. En realidad, prefiero hablar de nuestra próxima ronda. El oponente es el Real Madrid. El significado oculto de Levy es obvio, no hay duda de que quiere decir que Moyes no es una preocupación. Ya no necesita pensar en el partido contra el Everton, su atención ya está puesta en su rival en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones tres días después. Pero era obvio que el Everton venía bien preparado, para prepararse para el partido del Liverpool contra el Real Madrid tres días después, aunque Eirom Derby, Levy aún así optó por rotar. Afortunadamente, la plantilla de delanteros del Liverpool es muy abundante y muy fuerte. En la posición central, el Liverpool tiene cuatro estrellas. Suárez, Lewandowski, Klose y Venteke. Pero en el medio campo, el Liverpool tiene el problema de reservas de talento insuficientes. Maim Golan está lesionado. Las únicas personas en las que Levy puede confiar en el medio campo son Vidal, Gerrard y Pirlo. Sin embargo, la condición física de Pirlo es muy problemática. Aunque Gerrard tiene buena condición física, después de todo es demasiado mayor. Ese joven de unos 20 años, incluso si puede comenzar tres o cuatro rondas consecutivas y jugar 90 minutos de juego, su estado de juego no se puede comparar con el de entonces. La posición del centrocampista ofensivo es aún peor, Hazard es el único, aunque Sterling también puede jugar como centrocampista ofensivo, todavía es muy inmaduro y sus habilidades para pasar no son muy buenas. Por supuesto, el Liverpool no solo tiene a Hazard como centrocampista ofensivo, sino que Levy puede organizar a otros jugadores para que jueguen como centrocampista ofensivo. Incluso cuando Hazard no puede jugar, el Liverpool puede cambiar la formación y disponer de un mediocampista central en lugar de jugar como mediocampista ofensivo. Pero pase lo que pase, tendrá cierto impacto en la ofensiva del equipo. En el minuto 24 del partido, Stones hizo un cabezazo para despejar el balón y el balón cayó bajo el control de Gerrard, los jugadores de Leberton presionaron a Gerrard de inmediato. Gerrard estaba un poco dudoso en ese momento, quería contraatacar, pero tenía miedo de ser interceptado por un jugador de Leberton, después de tanta vacilación, la posibilidad de contraatacar se esfumó, Gerrard rápidamente le pasó el balón a Carragher. Pero su pase llegó demasiado tarde, Carragher no se atrevió a tomar el balón y despejó de inmediato. Sin querer apresurarse demasiado, el balón golpeó al delantero de Leberton, Caill, y rebotó hasta los pies de Gelavik, quien empujó el balón desde unos 12 metros. Aunque el portero Matia Perry matajó, finalmente no pudo cambiar el rumbo y Gelavik empujó el balón. Liverpool estaba detrás de Leberton 0-1. Los aficionados de Leberton en el lugar estaban emocionados y celebraron frenéticamente. Desde que Levy se hizo cargo del Liverpool, el Leberton ha sido reprimido por el Liverpool. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Los fanáticos de Leberton casi han olvidado la última vez que dirigieron al Liverpool. Lo más importante es que Leberton mostró su propio impulso en ofensiva, por el contrario, la ofensiva del Liverpool fue incluso peor que la de Leberton. Los fanáticos comunes no pueden ver el problema, pero los comentaristas profesionales lo entienden. La ofensiva del Liverpool se basa en gran medida en su fuerte dominio en el mediocampo. Cuando el Liverpool estaba en su apogeo, había tres centrocampistas imparables en Gerrard, Yaya Toure y Vidal. Esto también estableció la historia anterior del Liverpool. La gloria del doble campeonato de la temporada. En el triángulo del mediocampo de ese año, Gerrard era un año mayor y en un mes, el capitán del Liverpool cumplirá 32. Yaya Toure se mudó al Manchester City y Vidal estaban en este juego, los poco creativos Mousas y Soko Yenderson le dieron un descanso a Gerrard. Esto es como una vaca vieja arrastrando dos terneros hacia adelante. La dificultad no es tan grande. Levy debe hacer ajustes en el tema del mediocampo durante el descanso del medio tiempo, de lo contrario, Moyes le aboceteará a Levy. Moyes también lo sabía. Los problemas del Liverpool, y pidió decisivamente a los jugadores que siguieran atacando, mientras que Liverpool. Si marcamos un gol más antes del ajuste del entretiempo, no podemos decir que la situación general esté determinada, pero estamos al menos entre un 70 y un 80% seguros de ganar. Levy también es muy realista. Vio que el centrocampista del equipo no podía competir con el centrocampista de Leverton y no insistió en atacar a Leverton por la llamada cara y muerte. Llamó decididamente a Gerrard a un lado para una discusión cara a cara. Cuando Gerrard regresó a la cancha, la táctica del Liverpool cambió inmediatamente. En lugar de atacar a Leverton, pasó a contraataques defensivos. En los contraataques defensivos, las carreras del equipo en el centro del campo no requieren tanta intensidad. La defensa del Liverpool se estabilizó de inmediato. Capítulo 995 El derbi de Mercedes y de número 995 Segunda parte. Aunque Moyes quería marcar otro gol en la primera parte, como una de las víctimas de Levy, Moyes era más consciente del poder de contraataque del Liverpool. Debido a que el Liverpool es uno de los equipos con la transición entre ofensiva y defensiva más rápida del planeta, y los delanteros tienen una fuerte capacidad de combate individual, una vez que el Everton ignore el contraataque del Liverpool, definitivamente morirán miserablemente. Moyes optó por un ataque limitado más conservador. Mientras se mantenga el marcador 1-0, el Everton aún puede ganar. Aún más pesimista, el Liverpool igualará el marcador en la segunda parte y Moyes está bastante satisfecho. Por un lado, la sede de este partido es el estadio de Anfiel, jugar fuera de casa es sin duda una desventaja para el Everton, si los dos equipos empatan no habrá prórroga ni tanda de penaltis, sino un nuevo tiempo para los partidos de recuperación. Antes era el estadio del Liverpool, por lo que el partido de recuperación se convertirá naturalmente en el estadio del Everton. Es bien sabido que el Liverpool tiene una agenda densa, es posible que si el resultado requiere una revancha, a Levy le preocupe que se le caiga el cabello. Para entonces, el Liverpool podría renunciar a la Copa Fá para otros partidos. Al fin y al cabo, para un equipo como el Liverpool lo que persigue ya no es un campeonato del nivel de la Copa Fá. Para el Liverpool solo hay dos campeonatos reales, el campeonato de liga y la liga de campeones, los demás campeonatos son hojas de parra o la guinda del pastel. No es algo que haga que el Liverpool tenga la cabeza en alto, ha hecho una temporada exitosa. 45 minutos después, el árbitro pitó el final del primer tiempo. Levy no esperó a que los jugadores salieran del campo, después de escuchar el silbato, se dio la vuelta y entró primero al túnel. Su movimiento fue interpretado por el comentarista como Levy no parece satisfecho con este partido, pero no es de extrañar, este no es solo un partido relacionado con el billete a la final de la Copa Fá, sino también un partido de Mercedes y de... el derbi del condado. Si perdemos este juego, me temo que los fanáticos del Liverpool no estarán contentos. Levy no estaba tan descontento como interpretó el comentarista. Por el contrario, la razón por la que Levy entró al túnel de jugadores en primer lugar fue porque porque necesita diseñar nuevas tácticas rápidamente. La táctica en la primera parte fue porque Moyes encontró la manera de frenar al Liverpool y el Liverpool concedió el gol. Levy hizo ajustes de sustitución durante el descanso del entretiempo. Lewandowski salió del campo, entró Ventetia y los dos extremos inversos intercambiaron posiciones. Levy no cortó hacia adentro y golpeó el centro, sino que realizó directamente un pase largo simple y toscó. El ataque en el centro se basó en tiros lejanos, lo que debilitó gravemente el efecto táctico de la fuerte presencia del Everton en el centro. Cuando se reanudó el partido en la segunda parte, el Everton inmediatamente descubrió que su ventaja se había acabado, al contrario, estaba en desventaja en el partido. Pero esta vez los jugadores del Everton estaban bien preparados. Durante el descanso, su entrenador Moyes les habló de la posibilidad de empatar con sus rivales de la ciudad en la segunda parte. También hay un dicho famoso en el fútbol. Una ventaja de un gol es la ventaja menos segura. Por tanto, los jugadores del Everton son muy realistas y no pueden atacar. No importa, entonces sigue así. Porque Moyes también dijo que no importa incluso si empatan. El Everton es diferente del Liverpool. El Liverpool lucha en múltiples frentes. El Everton solo tiene la Liga y la Copa Pá, por lo que la tarea es mucho más fácil. Quizás esta revancha provoque que el Liverpool sufra un colapso físico. Incluso si Levy se da cuenta de este problema y organiza al equipo juvenil y a los jugadores suplentes para comenzar en la revancha, Moyes no se arrepentirá, porque poder derrotar al Liverpool y llegar a la final es un honor para el Everton. Mientras lleguen a la final, habrá un subcampeón pase lo que pase, y también han eliminado a su rival de la ciudad, el Liverpool. Creo que los fanáticos del Everton solo lamentarán que el equipo solo haya terminado segundo, no enojado. El tiempo pasó poco a poco, se cumplían los 60 minutos de partido y el Liverpool aún no había marcado. En ese momento, la afición del Liverpool en el estadio de Anfield estaba ansiosa, cantó la canción del equipo Never Walk Alone y esperaba que los jugadores pudieran marcar un gol inspirado en la canción del equipo. Los jugadores del Liverpool trabajaron más duro con miles de personas cantando la canción del equipo y presionaron más en la zona de ataque. En el minuto 62, los esfuerzos del Liverpool dieron resultados valiosos. El central de Everton, Distin, cometió un error al pasar el balón hacia atrás bajo la alta presión del Liverpool, Suárez lo alcanzó, y rompió 12 metros en el área con el empeine y disparó a la red. Ayuda al Liverpool a igualar el marcador. 1-1. Aunque Moyes no estaba contento, aún sabía que no se podía culpar a los jugadores de Everton, que habían trabajado duro. Moyes reprimió las emociones negativas en su corazón e indicó a los jugadores de Everton que se calmaran al margen. Quería arrastrar el partido al empate y causar problemas al Liverpool. El Liverpool también se dio cuenta del truco de Moyes, y Levy le indicó decisivamente al lateral que se acercara y ayudara. Aunque esto debilitaría la defensa del Liverpool, Levy decidió correr riesgos y atacar. Preferiría perder y renunciar a la Copa fa que volver a jugarla. La condición física del Liverpool ahora es muy mala. Algunos jugadores están heridos y en el hospital, y algunos jugadores han recibido una señal de advertencia roja por parte del equipo médico. Esto también significa que su condición física ha llegado cerca de la línea roja y es tan es probable que se lesionen si continúan jugando. Esta es sin duda una competición. ¿Marcará el Liverpool primero con su fuerte poder ofensivo? ¿O el Everton usó su muro de hierro para bloquear el ataque del Liverpool, contraatacar con éxito y vencer al Liverpool? El tiempo pasó poco a poco y ambos equipos jugaron de maravilla. El joven italiano del Liverpool Mattia Perrin hizo muchas paradas maravillosas. Los fanáticos neutrales en el lugar y frente al televisor dijeron que lo estaban disfrutando y que les gusta más ver este tipo de ofensiva y defensa de ritmo rápido. En el minuto 89 apareció el gol de la victoria. Para consternación de los aficionados del Everton, el gol de la victoria no vino de ellos, sino de un cabezazo de Venteke. En el minuto 89, el Manchester cometió una falta sobre Gerrard cerca de la línea de fondo y el árbitro concedió decisivamente al Liverpool un tiro libre bien colocado. Gerrard pasó el tiro libre desde la izquierda y Venteke anotó de cabeza desde 4 metros antes que Fellaini. Este gol también acabó con los esfuerzos anteriores del Everton. Aunque Moyes inmediatamente pidió al Everton que fortaleciera su ataque luego de que se revirtiera el marcador, aún así fue en vano, al contrario, si no fuera por suerte, el Liverpool habría marcado más de dos goles. Al final del partido, el Liverpool derrotó al Everton 2-1 y llegó a la final de la Copa 4. Moyes se puso verde de ira y abandonó el campo sin estrecharle la mano a Levy. Moyes no le dio la mano a Levy, pero lo que se suponía que vendría llegó. En la rueda de prensa posterior al partido, Moyes tuvo que asistir. Así lo estipuló la Asociación de Fútbol. Si no asistía, sería multado con una cierta cantidad en la superficie. Pero en realidad, si la Asociación de Fútbol lo consideraba una provocación. Contra ellos, sería multado de inmediato. Inumerables zapatitos corren hacia él, pero Moyes no es Levy y no puede soportar la vergüenza del ataque. En la conferencia de prensa posterior al partido, Levy mantuvo la cabeza en alto y dijo con desdén. Para el Liverpool, ganar contra el Everton es tan fácil y normal como que la gente común respire aire. Moyes dijo enojado, el Liverpool lo hará. Porque la arrogancia de Levy conducirá a destrucción. No sé si el Liverpool será destruido debido a mi arrogancia, pero sé que ahora el Liverpool tiene un boleto para el estadio de Wembley, y el entrenador de Levy solo acusaré enojado al entrenador en jefe del oponente de ser arrogante. Esta es la mentalidad que debe tener un entrenador que ha perdido el partido. Si pierdo el partido, definitivamente estaré pensando, ¿dónde cometí un error? ¿O tal vez todavía tengo qué áreas se pueden mejorar? En lugar de culpar al fracaso. Sobre el entrenador en jefe del oponente. Moyes, eres tan irresponsable. Moyes sabía que no era rival para Levy en términos de sus palabras, por lo que estaba tan enojado que se alejó en el acto. No creas que Levy dejará ir a Moyes después de que Moyes se vaya. Continuó diciendo a los periodistas. Escuché que el entrenador del Manchester United, Ferguson, admira mucho a su compatriota y planea recomendar a Moyes para que asuma su puesto después de su retiro. Pero debo decir que este es definitivamente el segundo mayor error de Ferguson en el Manchester United. Un periodista preguntó con curiosidad, ¿cuál es el mayor error? Levy se señaló a sí mismo, mantuvo la cabeza en alto y dijo, por supuesto, no me apoyó para unirme al Manchester United. Creo que la gente del Manchester United ya se arrepiente bastante. Pero simplemente no lo admitieron en sus bocas por el bien de la cara de la llamada familia rica. Capítulo 996 Análisis de marca. El Manchester United no esperaba que en el partido entre Liverpool y Everton las llamas de la guerra llegaran hasta ellos. Pero hay que decir que esos reporteros sin escrúpulos volvieron a exagerar el tema de si Levy se une al Manchester United, lo que también molestó mucho a Ferguson, quien dijo enojado. El mundo no dejará de decir que falta alguien, no. Sin Levy, el Manchester United sigue siendo el Manchester United, y defenderemos el honor que le pertenece al Manchester United. El Liverpool no respondió a las palabras de Ferguson, porque Levy dijo en una entrevista. En comparación con este tema, creo que deberíamos hablar más. Hable sobre el próximo oponente del Liverpool, el Real Madrid. No hay duda de que el partido del Real Madrid contra el Liverpool es más actual y puede atraer la atención de más fanáticos. Lo que es más digno de mención es que el actual entrenador del Real Madrid es el famoso Loco Mourinho, mientras que el entrenador del Liverpool Levy es el famoso Tirano Levy. La temporada pasada, el Liverpool se enfrentó al Real Madrid en la Liga de Campeones, por lo que ambos equipos crearon un tema candente de Marte golpeando la Tierra tanto dentro como fuera de la cancha. Por tanto, este partido aún no ha empezado, y ni siquiera Levy y Mourinho han abierto la boca para aceptar entrevistas, la lengua del Real Madrid. Marca ya ha gritado la consigna de la venganza una semana antes de que empiece el partido. Además, Marca no gritó consignas de venganza indiscriminadamente, sino que enumeró varios datos que demuestran que el Real Madrid puede derrotar completamente al Liverpool. En cuanto a goles marcados, el Liverpool está muy bien esta temporada, anotando un total de 77 goles, con un promedio de 2,3 goles por partido, este poder ofensivo es solo un poco peor que el Manchester City, que marcó un total de 78 goles. Diferencia de goles entre ambos equipos. ¿Pero qué pasa con el Real Madrid? Debido a que el calendario de la Liga es diferente al de la Premier League, el Liverpool solo ha jugado 33 rondas de Liga y el Real Madrid ha jugado 34 rondas de Liga, pero el número de goles marcados por el Real Madrid es menos 107. Promedio de goles por partido, 3-14. La delantera del Real Madrid es la mejor de Europa. Es el equipo con más goles entre las cuatro grandes ligas europeas. Además del número de goles marcados, Marca también enumeró los datos de los entrenadores y fichajes de ambos equipos. El pasado verano el Liverpool realizó un importante cambio de sangre y vendió a muchos de sus principales jugadores, aunque también introdujo muchos pequeños monstruos, Marca cree que la fuerza del Liverpool se ha debilitado aún más. En comparación con la temporada pasada, el Liverpool fue campeón de Liga la temporada pasada, y esta temporada el campeonato de Liga del Liverpool está muy en juego, con el Manchester United y el Manchester City persiguiéndolos, y la fecha entre ellos no es grande. Manchester United y Liverpool tienen los mismos puntos, pero ocupan el segundo lugar debido a una desventaja de diferencia de goles. El Manchester City está a sólo un punto del Liverpool. Para revertir al Liverpool en la clasificación, todo lo que necesita es un empate. En comparación con la miserable situación del Liverpool en el campeonato de Liga, el Real Madrid está cuatro puntos por delante del Barcelona cuando quedan cuatro jornadas de Liga. Y mientras ganan el último Clásico Español, ni siquiera necesitan ganar el partido, sólo necesitan empatar con el Barcelona, y el Real Madrid, que tiene cuatro puntos de ventaja, definitivamente ganará el campeonato. La presión en Liga impide que el Liverpool se centre al 100% en la Champions, pero el Real Madrid tiene la confianza para preparar la Champions con todo el corazón. En el mercado de fichajes el Real Madrid no es como el Liverpool. Excluyendo a los jugadores cedidos, sólo se han ido definitivamente tres jugadores. A De Bayor, que estuvo cedido la temporada pasada, sólo es suplente en el Real Madrid. Su salida no afecta al poder ofensivo del Real Madrid. Que se puede ver en los datos de objetivos anteriores. El segundo en marcharse fue el portero polaco Dudek, que en su día jugó en el Liverpool y que aquella noche en Estambul hizo una parada mágica y se retiró. Su puesto en el Real Madrid es el de suplente entre los suplentes. El puesto principal lo controla firmemente el capitán Casillas. No ha aparecido ni un solo partido en una temporada. Su retirada no tendrá ningún impacto en el Real Madrid. El tercero en salir fue el central argentino Garay, vendido al Benfica por el Real Madrid por cinco millones de euros. Su salida tuvo cierto impacto en el espesor de la defensa del Real Madrid, pero el impacto no fue significativo porque el Real Madrid Madrid rápidamente se encontró un sustituto adecuado. El central danés Alger fue transferido procedente del Liverpool por 19 libras esterlinas millones el verano pasado. Además de Alger, está el central turco Altintop, que llegó libre procedente del Bayern de Múnich. Aunque el turco ya tiene 30 años, su posibilidad de jugar en el Bayern de Múnich es un reconocimiento a su fortaleza, es más, el Real Madrid no definía a Altintop como principal, sino solo como suplente. Altintop está perfectamente cualificado para este papel. Resumiendo todo, el resultado es que el Real Madrid venció al Liverpool. Capítulo 997 Marte golpea la Tierra 1. Debido al análisis de varios datos en el informe de marca, incluso algunas personas que no saben mucho sobre fútbol sentirán que aunque no lo entiendo del todo, pero me parece muy razonable después de leerlo. Por tanto, este artículo tiene una gran influencia en el fútbol. Los medios sin escrúpulos de Inglaterra, que no tenían buena relación con Levy, naturalmente no desaprovecharon la oportunidad de crear un tema, inmediatamente acudieron a Levy con el diario marca y le preguntaron qué pensaba sobre el partido del Real Madrid. Levy dijo con desdén. Solo he jugado dos veces contra el Real Madrid, ¿y cuál es el resultado? Gané las dos veces, avancé y gané el campeonato. Estos datos no están escritos. En mi opinión, el análisis de datos de marca es completamente parcial y no tiene ningún valor de referencia. Todos ustedes creen esas tonterías, realmente dudo de su coeficiente intelectual. Un periodista del Daily Mail preguntó, ¿entonces estás preocupado por el poder ofensivo del Real Madrid? Ellos son un equipo que ha marcado más de 100 goles durante dos temporadas consecutivas. Levy respondió con seguridad, esto es Anfield. En la rueda de prensa previa al partido, Mourinho se muestra tan arrogante como siempre. Este es mi segundo año como entrenador. Como todos sabemos, el rendimiento del equipo aumentará significativamente en mi segundo año como entrenador, y definitivamente podremos ganar un campeonato de peso pesado. ¿Venganza? No. Solo porque Levy tuvo suerte. Para ganar. Juego dos partidos. Haré que Levy comprenda lo impotente que es ante la ofensiva del Real Madrid cuando la diosa del destino no está a su lado. No importa cómo las dos partes dispararon frente a los medios, el fútbol todavía depende de los resultados del juego. El 18 de abril se celebró el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones según lo previsto, y este día también atrajo la atención de un gran número de aficionados. Porque hoy en día no hay muchos partidos de peso pesado, a menos que las cuatro grandes ligas tengan misiones de competición europea, básicamente tienen un partido por semana. El partido entre Bayern Múnich y Barcelona se disputará mañana a la misma hora, por lo que el partido de hoy entre Liverpool y Real Madrid será el partido más valioso del mundo del fútbol, sumado al tirano versus el loco, será aún más atractivo para los fanáticos. El estadio de Anfield estaba hoy abarrotado. Tres mil aficionados del Real Madrid que venían de lejos llenaron el área del equipo visitante. En otros asientos estaban los jugadores del Liverpool vestidos con camisetas rojas, con sus bufandas en alto y cantando forever con buen humor. Solo. El partido aún no ha comenzado, pero el ambiente ya está muy caldeado. Los entrenadores de ambos equipos fueron los primeros en salir del túnel de jugadores, los locutores estaban muy preocupados y dispusieron especialmente a dos miembros del personal con fotógrafos para seguir a Levi y Mourinho uno a uno, también había cámaras quita y cercanas y de forma remota. Enfoca la cámara hacia las dos personas. Nadie puede ser tratado también. Después de que Mourinho salió, caminó directamente al banquillo de entrenador de su equipo visitante, pero Levi no fue a su propio banquillo de entrenador, sino al lado de Mourinho. El asistente de Mourinho, Zidane, lo vio y se lo recordó a Mourinho. José, viene por ti aunque Zidane no dijo su nombre, Mourinho entendió lo que quería decir Zidane, miró de reojo hacia atrás y se detuvo. Si no supiera que Levi venía hacia él, Mourinho aún podría ignorar las acciones del oponente, pero ahora que lo sabía, Mourinho caminó hacia el banco de entrenadores, pero se interpretaría como que le tenía miedo a Levi. Algo que Mourinho no puede aceptar. Levi tomó la iniciativa de extender su mano derecha a Mourinho. Encantado de conocerlo, señor Mourinho. Mourinho frunció el ceño y extendió su mano derecha, pero no estaba hablando tanto con Lee Wei. El apretón de manos era más como tocar las palmas con Levi y luego Mourinho retiraron la mano y se la metieron en el bolsillo. Pero el siguiente movimiento de Levi enfureció a Mourinho. Levi sacó un trozo de papel higiénico del bolsillo y se secó las manos, luego tiró el papel higiénico al suelo y dijo con cara de disgusto. Huele a mala suerte. Aunque Mourinho sabía que se trataba de la irritación de la otra parte. Era su propio truco, pero su carácter le hizo caer en él. Le dijo ferozmente a Levi. Espero que no vayas a llorar con tu madre después del partido. Oh. Lo olvidé, eres un niño sin madre. Ni siquiera un padre. Aunque los medios británicos están muy desarrollados, Levi's la privacidad familiar siempre ha sido un área restringida a la que los principales medios no pueden acceder. Por un lado, no pueden encontrar mucha información y, por otro, Grosvenor, el duque de Westminster, ha estado utilizando su influencia para eliminar los informes de los medios sobre este aspecto. Esto ciertamente oculta la experiencia de vida de Levi, pero, por otro lado, también hace que sus competidores a menudo lo ridiculicen. Li Wei es una persona que valora mucho la familia, un pensamiento tradicional chino. Por eso se enojó tanto cuando descubrió que Lon Ma estaba filmando una escena de desnudo y decidió romper con Lon Ma. No podía aceptar que su esposa quedara expuesta frente al mundo entero. De repente, Levi fue apuñalado en el corazón por Mourinho. Le dijo ferozmente a Mourinho. Te arrepentirás de lo que dijiste hoy. Bajo tu liderazgo, el Real Madrid no puede involucrarse en el título de la Liga de Campeones. Aunque no conozco la relación entre Levi y Mourinho, lo dicho en la sala no impidió que el público frente al televisor comprendiera, a través de las acciones de las dos personas, que este apretón de manos no hizo que las dos personas se rieran de sus rencores, sino que, por el contrario, intensificó sus conflictos. Creo que el próximo partido será muy emocionante. El comentarista obviamente lo entendió. Los periodistas en la galería de prensa eran todos sonrisas. Jaja. Perro come perro. Durante el partido y después del partido, todos tenemos mucho material. Jaja, sabía que el partido entre Levi y Mourinho definitivamente sería un partido entre Marte y la Tierra. Esto en un partido, el Liverpool tenía absolutamente la alineación principal. Portero Neuer. Defensa. Stefan Lichtensteiner, Gary Cahill, Benatia, Felipe Luis. Centrocampista. Gerrard, Vidal, Hazard delanteros. Vale, Lewandowski, Neymar. Suárez fue titular contra el Everton hace tres días, por lo que Levi le hizo sentarse en el banquillo en el partido de hoy de la Liga de Campeones. Pero Levi también hizo un trabajo ideológico sobre Suárez desde el principio y garantizó que definitivamente jugaría. Aunque Suárez no estaba satisfecho, también sabía que la rotación del equipo era inevitable y podía entender la impotencia de Levi al dejarlo sentarse en el banco. Para el Real Madrid, teniendo en cuenta que el derbi español es cuatro días después y está más relacionado con el destino del campeonato liguero, el Real Madrid ha realizado una rotación a pequeña escala. El portero es el capitán de la cantera Casillas. La defensa está formada por Arbeloa, Pepe, Ramos y Coentrao, con el lateral izquierdo principal original Marcelo sentado en el banquillo. Independientemente de que en la defensa solo falte Marcelo, Marcelo es un jugador muy importante en el Real Madrid esta temporada. Esta temporada, la dirección ofensiva del Real Madrid es un 39% por la izquierda, un 28% por el centro y un 33% por la derecha. Es decir, casi el 40% de la ofensiva del Real Madrid proviene de la izquierda. Las estadísticas de Marcelo también son de lujo, marcó tres goles y dio cinco asistencias en Liga, aunque no marcó en Champions, también dio tres asistencias. Pero es muy bueno en cuanto a número de pases y número de pases, promediando 55 pases por partido, que ya es más que algunos centrocampistas. Por ejemplo, Modric, que jugaba al mismo tiempo en el Tottenham Hotspur, promedió 70 pases por partido, solo 15 más que Marcelo. Sin embargo, Marcelo es lateral, mientras que Modric es el núcleo y metrónomo del centro del campo del Tottenham Hotspur. En cuanto al número de regateos, Marcelo ha regateado con éxito cerca de 100 veces en la Liga. En el centro del campo, Modric no entró en el banquillo y que dirá se asoció con Alonso para formar un doble centrocampista. Delante de Alonso está Ozil, que actúa como centrocampista ofensivo, a ambos lados del mediocampista ofensivo alemán están Ronaldo y Ángel Di María, que actúan como centrocampistas laterales, y Benzema actúa como única flecha. El futuro chivo expiatorio Benzema es ahora el segundo máximo goleador del Real Madrid en la Liga de Campeones, ha marcado cinco goles en la Liga de Campeones, solo un gol menos que Ronaldo. Capítulo 998 Marte golpea la tierra 2. Independientemente del clamor entre los dos lados antes del partido, el apretón de manos entre Lev y Mourinho aumentó aún más la emoción del juego. Sin embargo, los entrenadores en jefe de ambos lados son personas extremadamente racionales y no dejarán que sus emociones dominen fácilmente su juego. Racionalidad. Por lo tanto, cuando recién comenzó el juego, ambos lados jugaron con mucha cautela. El Liverpool, que juega en casa, no tiene prisa por atacar, le da el fútbol a las estrellas y las deja luchar solas en la zona de ataque. Aunque el Real Madrid no dispuso la famosa formación de tres centrocampistas de Mourinho, la defensa del Real Madrid no es mala porque tiene a Kedira y Alonso. La impresión que mucha gente tiene sobre Alonso es que pasa el balón, pero en realidad Alonso es un representante que sabe atacar y defender bien. Jugó 34 partidos con el Real Madrid en Liga la temporada pasada y contribuyó con 110 robos. Es un muro de hierro en movimiento dentro del medio campo del Real Madrid. La efectiva ofensiva del Liverpool no representó una amenaza obvia. Pero Levy no está nervioso, porque este es el estadio de Anfield, además, es solo que el Liverpool no tiene ningún ataque ofensivo que amenace al Real Madrid. ¿Cómo puede el Real Madrid amenazar el ataque del Liverpool? Después de 15 minutos, los dos equipos dejaron de intentarlo y comenzaron un partido emocionante. Refresca a los fanáticos que ya tienen sueño. En el minuto 17 el Real Madrid se adelantó. Kedira interceptó un pase de Viral en el medio campo y se lo pasó a Zil, este último se fue directo al área, Benzema tomó el balón y irrumpió por el lado derecho del área para disparar con el pie derecho, afortunadamente Neuer se adelantó. Tiempo y superó a Benzema, pero el disparo de Zema se fue por encima del larguero. En el saque de esquina, Benatía saltó alto y destrozó el balón ante Ronaldo, evitando que el Real Madrid creara un segundo peligro. Inmediatamente después de 21 minutos, el Liverpool también creó peligro para la portería del Real Madrid. Beny contraatacó salvajemente con el balón y voleó el ángulo lejano con el pie izquierdo, el balón pasó por alto los dedos de casillas, pero lamentablemente también pasó por alto el poste y salió volando de la línea de fondo. Pero este disparo fue suficiente para asustar a la afición del Real Madrid hasta hacerle sudar frío. Inmediatamente después, el Liverpool poco a poco empezó a controlar el balón mediante su propia carrera activa, reprimiendo al Real Madrid. La afición del Liverpool estaba muy emocionada, pero en ese momento el Real Madrid contraatacó repentinamente, provocando un cambio de rumbo en el partido. Alonso pasó directamente el balón desde la zona de defensa a los pies de Benzema en la zona de ataque, Benzema no codició el balón y resistió la presión de Gary Cairi y derribó el balón, el pie pasó al hueco detrás de él. Y un relámpago blanco atravesó el área penal del Liverpool. La camiseta blanca con el número 7 ondea con el viento. Ronaldo. C. Ronaldo. Gritó emocionado el comentarista español. Vi a C. Ronaldo atacar a gran velocidad y luego recibir un pase de Benzema. Debido a que el Liverpool ha estado reprimiendo al Real Madrid antes, los laterales han intervenido para participar en el ataque. Felipe Luis, quien originalmente era responsable de defender a Ronaldo, no tuvo tiempo de regresar, lo que también le dio a Ronaldo tiempo suficiente para adaptarse y devuelve el balón y luego acuéstate y dribla el balón hacia el área de penalti. Neuer no es un jugador vacilante, elige atacar con mucha decisión, pero Ronaldo es más decisivo que él. Cuando Neuer recién empezó, Ronaldo ya había disparado enojado. Esto hizo que Neuer se sintiera muy avergonzado, porque después de que decidió atacar, su centro de gravedad ya era inestable y solo pudo hacer una parada apresurada. Esto también provocó que la calidad de las paradas de Neuer disminuyera esta vez y no pudo volver a convertirse en el héroe del equipo. El balón pasó por debajo del brazo de Neuer y entró en la portería cerca del primer palo. Los más de 40.000 aficionados del Liverpool presentes en el lugar quedaron atónitos por un momento, no tenían idea de que el equipo había reprimido antes al gigante español Real Madrid. ¿Por qué el Real Madrid marcó un gol de repente? Los aficionados del Real Madrid estaban ansiosos por saltar de sus asientos con los brazos en alto. C. Ronaldo, gol. El Real Madrid se adelantó en el minuto 34. Un contraataque muy repentino destrozó por completo la defensa del Liverpool. ¿Quién podría haber imaginado que el Real Madrid sería derrotado por el Liverpool? Lideran en el estadio de Anfield y, lo que es más importante, lo que consiguieron fue un precioso gol de visitante. Después de que C. Ronaldo anotó, corrió hacia las gradas del cup detrás de la portería y gritó emocionado a los fanáticos del Liverpool. Gritó. C. Ronaldo, nacido en el Manchester United, fue abucheado por la afición del Liverpool en este partido, por supuesto, los sentimientos de C. Ronaldo hacia el Liverpool tampoco son muy buenos. Por lo tanto, si existe la posibilidad de abocetearlo, C. Ronaldo no mostrará humildad y sonreirá sus rencores. Los fanáticos del Liverpool en las gradas del cup ya estaban descontentos con Ronaldo, al ver la acción de Ronaldo se enojaron aún más y el público abucheó ruidosamente. A los fanáticos del Liverpool no les gusta ver a Ronaldo mostrando su poder frente a ellos, sin mencionar que Ronaldo está mostrando su poder en el territorio del Liverpool. El estadio de Anfield. Capítulo 999 Marte golpea la Tierra 3. Si las acciones de Ronaldo enojaron a los fanáticos del Liverpool en el lugar, entonces las celebraciones de Mourinho enojaron a todos los fanáticos y jugadores del Liverpool. Mourinho levantó el dedo índice derecho hacia Levy que estaba al margen y luego agitó el dedo índice, como si dijera, no puedes hacerlo. Levy miró fríamente a Mourinho y no contraatacó de inmediato. No es que Levy sea cobarde, pero es muy consciente de la facilidad de movimiento de Mourinho, por un lado es un reflejo de su personalidad y, por otro, es la guerra psicológica de Mourinho. Mourinho quiere hacer perder la cabeza al Liverpool y atacar al Liverpool a lo grande. La alineación actual del Real Madrid es la mejor en contraataques defensivos. Hubo un pase largo de Alonso en el centro del campo y un pase en profundidad de Ozil en la zona de ataque. En el medio está Benzema, un delantero que puede servir como punto de apoyo o flecha ofensiva, Ronaldo y Di María en las dos bandas son jugadores que regatean el balón muy rápido. Aunque Levy conocía los trucos de Mourinho, no entró en conflicto con Mourinho. Pero cuando se reanudó el partido, los jugadores del Liverpool seguían afectados, enviaron el balón al frente del área del Real Madrid en unos pocos pases, con la esperanza de igualar el marcador lo antes posible, pero el efecto no fue muy bueno. El Real Madrid no tiene muchos defensores, pero Mourinho también encontró la manera de solucionarlo. ¿No son buenos los atributos defensivos de los jugadores? Entonces adelante y comete la falta. Defensa significa prestar atención al posicionamiento, anticipación, etc. Es tan sencillo cometer una falta, no me digas que no puedes hacerlo, ¿verdad? Por tanto, el Real Madrid ha recibido muchas tarjetas esta temporada, hasta el momento el Real Madrid ha recibido 81 tarjetas amarillas y 5 rojas. Pero tengo que decir que este método funciona muy bien. En la primera mitad del partido, además de permitir que el Real Madrid recibiera dos tarjetas amarillas, el Liverpool no logró amenazar la portería del Real Madrid. Por el contrario, el Real Madrid amenazó frecuentemente la portería del Liverpool mediante contraataques. Si Newell no hubiera demostrado en el tiempo siguiente la actuación de un portero de primer nivel y hubiera realizado al menos dos paradas clave seguidas, habría habido una gran interrogante sobre si el Liverpool podría mantener el marcador 0-1. Durante el descanso del entretiempo, Levy hizo ajustes decisivos. Sale Hazard y entra mota. Cuando Hazard fue reemplazado, Levy le explicó claramente que no fue reemplazado por el mal desempeño de Hazard, sino porque el centrocampista del Liverpool debe hacer cambios y fortalecer la defensa del medio campo. Gerrard es el capitán, mientras que Viral ahora desempeña un papel de obrero. El propósito de Levy era fortalecer la defensa y Viral, naturalmente, no podía moverse, por lo que no tuvo más remedio que ofender a Hazard y sacarlo del campo. Hazard se mostró muy convencido de Levy y aunque no quiso acabar, también le expresó su comprensión y apoyo. Mota es alto, mientras que Viral tiene un amplio rango de carrera, aunque Gerrard es un organizador del medio campo, su capacidad de carrera y defensa no está nada mal. Al mismo tiempo, cuando Gerrard avanza para ayudar, Mota también puede actuar como organizador desde atrás. Además, tras la entrada de Mota, la posición del centrocampista también cambió en cierta medida. Anteriormente, la posición de medio campo del Liverpool era con Gerrard y Viral como centrocampistas defensivos y Hazard como mediocampista ofensivo. Pero después de la llegada de Mota, se desempeñó como mediocampista defensivo, mientras que Gerrard y Viral avanzaron, sirviendo como mediocampistas centrales. Aunque Gerrard y Viral están posicionados hacia adelante, su carrera se convertirá en las dos cadenas de hierro del medio campo del Liverpool, arrasando con las posiciones del medio campo. Mota se sienta en el medio, listo para ayudar a defender en cualquier momento, sofocando todos los ataques que amenazan al Liverpool en el medio campo, e incluso si no puede sofocarlo, debe debilitar la amenaza del oponente. Además de cambiar la posición del medio campo, Levy también pidió a Bélin y Mar que retrocedieran 10 metros. Empezaron a jugar entre las posiciones de extremo y centrocampista. Esto también acorta la distancia entre ellos y el medio campo. Después de que Hazard salga del campo, se convertirán en las figuras clave que conectan el medio campo. Esta es la nueva táctica del Liverpool en la segunda parte. Al mismo tiempo, Levy advirtió a los jugadores que no se enfaden y que no hay que ponerse nerviosos para poder derrotar al Real Madrid. Levy habló sin parar durante 15 minutos durante el descanso del entretiempo, utilizando varias animaciones por computadora y diagramas tácticos para que los jugadores vieran claramente lo que debían hacer. Como entrenador en jefe, eso es todo lo que puede hacer. El resto depende del desempeño de los jugadores en la cancha. Después de todo, ahora no está jugando fútbol en vivo, puede controlar a los jugadores para que jueguen en la cancha. Al final, que pueda desplegar las tácticas que desea depende del desempeño de los propios jugadores. En cuanto a los dos bastardos Mourinho y Ronaldo, Levy apretó los dientes y pensó en su corazón. Nunca permitirá que estos dos bastardos se vayan felices de Anfield en este partido. Lamento mi celebración. Definitivamente haré entender a estos dos bastardos que hay un alto precio que pagar por tal celebración en Anfield. Capítulo 1000 Marte golpea la tierra 4. Al comienzo de la segunda mitad del juego, los dos bandos cambiaron de bando y volvieron a pelear. El partido aún no ha comenzado y el comentarista ya sabe que el Liverpool va a hacer un cambio. No es que estos comentaristas sean tan proféticos, ni que tengan bugs instalados en el vestuario del Liverpool. Pero como el intermedio aún no había pasado, Mota apareció solo al margen y calentó. Dado que hay una sustitución, Levy realmente no puede esperar hasta que comience la segunda mitad del juego y luego dejar que Mota entre a la cancha durante 10 o 20 segundos mientras calienta al margen. Pero lo que le da curiosidad Azar comentarista es a quien reemplazará el Liverpool. Harán una sustitución en el enfrentamiento y reemplazarán a Vidal? O reemplazar a un delantero y cambiar a una formación 4, 3, 1, 2? O sustituir a Azar y reforzar la defensa del medio campo? Como resultado, algunos comentaristas lo adivinaron y Azar fue reemplazado. El cuarto árbitro levantó el cartel electrónico que indicaba la sustitución, y Azar corrió hacia la banda y chocó los 5 con Mota antes de irse. Mota estaba muy emocionado y rápidamente corrió a su posición en el campo. Después de que Mourinho vio esta sustitución, se volvió para mirar al entrenador del Liverpool, Levy, que estaba al lado. Levy no notó los ojos de Mourinho, se quedó al margen, inclinando levemente la cabeza, como si estuviera en trance. Mourinho frunció el ceño, no era un extraño para Mota. No es que Mourinho haya entrenado alguna vez a Mota, sino que alguna vez pensó en traer a Mota procedente del Manchester City, pero por culpa del centrocampista de Mota, el traspaso acabó abortado antes de que pudiera concretarse. Mota era muy poderoso en su apogeo, pero después de una lesión grave, ¿cuánta fuerza puede tener Mota todavía en su apogeo? Sin embargo, a partir de esta sustitución, Mourinho también puede ver los pensamientos de Levy y fortalecer el control del mediocampo. El centro del campo del Real Madrid no es muy rígido esta temporada, aunque Alonso tiene muchos robos, también sirve como metrónomo en el centro del campo. El mediocampista que dirá tiene buena capacidad de barrido, pero carece de capacidad para controlar y enviar. El centrocampista del Real Madrid, Mourinho frunció el ceño, comenzó su carrera como centrocampista, por eso ese año se popularizó en el fútbol un dicho, el que gana al centrocampista, gana el mundo. Esta frase ciertamente no es del todo correcta, pero también muestra la importancia de los centrocampistas. Este tipo, Levy, es tan difícil como siempre, pero ¿crees que es tan fácil ganarle a mi equipo? Somos el Real Madrid. Los reporteros en la galería de medios no se dieron cuenta de la intención de Levy. Los periodistas de España ridiculizaron a Levy. Parece que Levy estaba asustado por la ofensiva del Real Madrid. De hecho, reemplazó a Hazard, que es más ofensivo, y lo reemplazó con el mediocampista defensivo Mota. Levy realmente fortaleció la defensa es una elección sensata. Sabe que él y el Real Madrid. Diferencia en Madrid. Este es un galáctico. En realidad, no hay necesidad de que Levy se deprima. El poder ofensivo del Real Madrid es obvio para todos esta temporada. Su equipo solo fue marcado por el Real Madrid en la primera parte. De hecho, la actuación del Liverpool está bien. El periodista obviamente estaba tratando de consolarlo, pero su tono estaba lleno de arrogancia. Aunque el periodista inglés que estaba a su lado solía tener algunos problemas con Levy, se sentía muy infeliz en ese momento. Es un conflicto interno que no tratan con Levy, pero es una guerra nacional contra la selección española, por lo que, naturalmente, se enfrentan al mundo exterior al unísono. En ese momento, todos aplaudieron al Liverpool, esperando que Levy pudiera derribar a todos los que se burlaban de él como siempre. La mala ofensiva del Liverpool en la primera parte tuvo mucho que ver con la barrida del centro del campo de Kedira, de quien se puede decir que es el muro de hierro más confiable en el mediocampo del Real Madrid. En la primera mitad, Kedira interceptó frecuentemente a Hazard. Las rápidas patadas y entradas de Kedira a las que no les importaba si recibía una tarjeta amarilla o roja hicieron que Hazard se sintiera miserable. La mediocre actuación de Hazard en la primera parte también estuvo relacionada con las restricciones de Kedira. Ahora Hazard ha bajado, pero sube Gerard. Kedira está muy motivado y, en su opinión, ni siquiera los jugadores técnicos como Hazard pueden soportar su barrido, y mucho menos un tipo rudo como Gerard, que está abierto y feliz. Pero después de esperar un rato, se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Por qué el balón no está en los pies del capitán Gerard, sino más bien en los pies del centrocampista Mota? Libertadianos capturados. Cobarde que teme a la muerte. Venir. ¿Por qué no vienes? ¿Tienes miedo del abuelo? Kedira está muy descontento porque no tener el balón en los pies de Gerard le impedirá seguir siendo el foco de la cámara. Pero Kedira no se atrevió a seguir adelante porque Mota estaba demasiado lejos de su posición. Le resulta fácil subir y presionar a Mota, pero Mota no es el único en el centro del campo del Liverpool, también está en Gerard y Viral. Es más, después de que suba a presionar a Mota, ¿qué pasará con la brecha detrás de él? ¿No esperarías que Alonso lo reemplazara, verdad? El Real Madrid solo tiene dos centrocampistas en el centro del campo, por lo que la tarea de Alonso es inicialmente pesada. No solo debe organizar la ofensiva sino también jugar a tiempo parcial en la defensa. Alonso también tiene una gran carga de trabajo y es imposible limpiarle el trasero a Kedira. Es más, Kedira puede ser titular porque puede limpiar el trasero de los demás. De lo contrario, si las estrellas del Real Madrid brillaran con fuerza, ¿cómo podría Kedira tener una posición titular? Además, Kaká, ex balón de oro con un salario anual de 9 millones de euros, sigue sentado en el banquillo del Real Madrid. En términos ofensivos, Kaká no es mucho mejor que Kedira en este aspecto. Los problemas que descubrió Kedira fueron rápidamente descubiertos por Mourinho. Descubrió que la posesión del balón del Liverpool pasó de ser manejada más por Gerrard en la primera mitad a ser manejada ahora por Mourinho. En ese momento Mourinho pensó que podría ser un encubrimiento para el Liverpool. Debes saber que aunque Mourinho se incorporó en verano, no jugó en el Liverpool hasta el Mundial de Clubes en diciembre debido a su recuperación. ¿Cómo puede ser su estatus? ¿Comparado con Gerrard? Pero ahora parece que no se trata de un encubrimiento. Gerrard no mostró mucho descontento cuando Mourinho recibió el balón, al contrario, la organización del Liverpool fue mucho más fluida cuando Mourinho recibió el balón. Con Gerrard y Viral corriendo en defensa, al Real Madrid le resultaría difícil amenazar la portería del Liverpool con tanta facilidad como lo hizo en la primera parte. Mourinho pensó un rato, se levantó y caminó hacia la banda y, aprovechando un balón muerto, llamó a Ronaldo, que estaba más cerca de él. Después de algunos consejos al oído de C. Ronaldo, le dio una palmada en el hombro al oponente y lo envió de regreso a la cancha. Después de que C. Ronaldo entró al campo, corrió hacia la posición de delantero, atrapó a Benzema, le dijo esto y le transmitió las palabras de Mourinho a Benzema. ¿Quieres que defienda al mediocampista rival Mota? Benzema miró a C. Ronaldo con una expresión de sorpresa en su rostro, mientras que C. Ronaldo asintió con certeza y dijo. Sí, le garantizo que eso es lo que dijo el señor. De hecho, cuando escuche señor diga eso, me sorprendió más que usted. Benzema volvió a mirar al margen, José Mourinho lo miraba y asintió hacia él. Sabía que Ronaldo no escuchaba mal y Mourinho realmente se lo dijo. Originalmente quería marcar un gol en la segunda parte. ¿Quién quiere realmente ser la hoja verde del oponente? Incluso si el nombre a Adi Flores C. Ronaldo. Pero ahora parece que todavía tiene que ser honesto frente a Greenleaf. Por supuesto, también puede decir que no lo deje, pero Higuaín, el pequeño fumador en el banquillo, seguramente estará feliz de asumir sus tareas de hoja verde. Solo pudo decir impotente. Está bien, completaré la tarea. Así, Mourinho de repente tuvo una pequeña cola a su lado. Cuando Benzema se acercó a presionar a Mourinho, Mourinho no se sorprendió mucho, pasó el balón y corrió, preparándose para esperar a que sus compañeros le devolvieran el balón a los pies. Pero no esperaba que cuando fuera a moverse, Benzema lo siguiera. Mourinho quedó atónita. Sin mencionar que Mourinho estaba atónito, sus compañeros también estaban atónitos. La jugada de Benzema trastocó por completo la disposición del Liverpool en el entretiempo. Pero los jugadores del Liverpool no entraron en pánico. El Liverpool no solo contaba con un centrocampista organizador como Mourinho, sino que empezó a ceder el balón a Gerrard. Sin embargo, justo cuando Gerrard recogió el balón en la zona de defensa y miró hacia arriba para observar la posición de sus compañeros cercanos, una figura blanca apareció como un rayo y le arrebató el balón de los pies. Fin de este capítulo no se olviden de darle like y suscribirse. Esta historia está completamente disponible en Patreon. Los invito a suscribirse y disfrutar de todo el contenido.